Sí Sí, vamos, 100% De una, hermano, yo confío en ti Ya verás como sí Vale, vale, o sea, Mordekaiser es el medio Mordekaiser puede ser que sea el medio, eh, vale No, no, es, viendo un Singed, Mordekaiser medio Bueno, Singed puede ser super, pero es muy raro Singed top, Mordekaiser medio ¿Has jugado contra Singed, Mario? Sí Vale Pero ya sabe lo que tienes que hacer, eh Nasus te viene muy bien para jugar con Nasus No, no, si te hace proxy farm Lo que tienes que hacer es pasar de él y esperar a tu jungla Si me hace proxy farm, no te preocupes, es que no O sea, si hace no va a ser proxy farm Bueno, no, no creo, no lo creo, eh Esa estrategia, cuidado Vale, vale, chicos, chicos Si se hace bien Calma, vamos a por el ban Vale, les quedan support y ADC ¿De acuerdo? No he visto más supports ni ADC que Kylie, Miss Fortune, Lulu y Bran Bran lo tenemos nosotros Lulu, podemos banearlo Bueno, también juega Soraka, pero tampoco es que sea algo demasiado... Eh, yo... Yo banearía a Lux, porque hay un pavo que tiene maestría 6 con Lux Y... Y... Venti Es que tal, a Lulu, tío No, vale, pues ahora lo quitamos Lulu, con cualquiera de esos tres personajes No lo quiero Igual que... Es que, ¿por qué no juega a Ayumi? Y no, también no me lo ha quitado No sé, es que... No me quiten Nasus No me quiten Nasus Ah, no, pero si tú no tienes buen Titan con Nasus Sí, 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 tengo, eh Y creo que al mejor O mejor va a en blanco, con miedo Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Vale, chicos Último look Una ADC ¿Queréis? ¿Tanto miedo le tenéis a una ADC? Yo prefiero quitarme a Lux del medio, eh Yo... Yo prefiero quitarme también a Lux Que haya votos, pero por mi parte Por la de Rodri y Lux Y Manu no dice lo contrario Manu? Yo quitarme a Lux El super fuera Sí El super y el medio, quita a Lux Va a jugar Veigar, Manu Le hemos obligado a jugar Veigar Le hemos parneado casi todo su juego Pero el morde no era el... Es que... Si no, vale Faltará de este Morde el mint, tío Ya, pero que es que aparte de eso El support también puede jugar Veigar Lo del support, ¿sabes? Lleva mucho tanki, eh, chavales Ya Me espero al final Si, ya lo han visto Si, ya lo han visto No, si, ya lo han visto, Mario Si, que haya Dale, ya Que piensen menos, tío Las runas, chavales, runas, hechizos RUNAS, RUNAS, RUNAS Yo ya las tengo Yo también ¿Cosecha o con cometa el cano? Mejor cometa No, cosecha ¿Tú crees? Cometa el cano Brand, yo siempre lo juego con cosecha Pero cada uno tiene sus gustos Hombre, pues también Sí MEGA DELO Dime Me vas a hacer un favor en esta partida Dime A ver Te vas a centrar Y no vas a gritar No, no, no Yo no te preocupes Yo te lo he dicho Que no gritaba Ayer era el único Que no gritaba, loco Y te lo digo de verdad Que hasta yo Hasta yo grité Pero escúchame Aunque vaya uno super... Ayer ibas bien tú, ¿vale? Pero si ibas mal en la partida Si ibas mal en la partida Si, ibas mal en la partida Si, si, si Joder, pero tú personalmente No ibas bien en línea más o menos Si, si, si Vale, pues lo que te quiero decir Aunque te vaya mal la partida Te centras y no gritas Voy a ir al servicio, chavales Os digo todos lo mismo Porque si gritáis, yo grito, pero cinco veces más Mario, ya está ¿Estás gritando, Mario? ¡Qué tonto soy! Ahora vengo ¿Y entonces cómo va esto? Si ganamos, ¿qué pasa? Pero que no grites Si ganamos esta partida Tenemos acceso a la siguiente partida Y si ganamos esa, tenemos acceso a la final Del cuadro de cuatro personajes Van a ser solo tres partidas, ¿verdad, chicos? Si ganamos todas, sí Vale Y con eso, pues ya está A la próxima que vuelva a pasar esto No la juego ¿En qué? Que yo ya daba por hecho que a las siete ya no se podía jugar Porque me habéis dicho a las siete es el tope Yo estaba ya Entrando a partida Todo lo que ha preguntado Se lo he dicho que a las siete y medio No, no, no A mí me han dicho a las siete en punto A mí me han dicho siete Yo no sé quién ha sido Pero a mí me han dicho siete A lo mejor he sido yo Pero vamos, pero que da igual, tío No, no, yo contigo no he hablado No, lo que quiero decir es que yo Dando por hecho ya que a las siete ya no se podía ¿Vale? Que a las siete y cuarto ya nadie me iba a decir nada Yo iba a entrar en partida con mi pareja De hecho he llamado a Mario para que se viniera también A ver, de todas formas ha sido un poco de suerte Porque nos ha respondido Joaquín Que si no nos responde es que tampoco jugamos Ya, tío Pero yo que sé Y que me habéis pillado Y que me habéis pillado a mí justo echando gasolina Puede ser He dejado a Laura y sola, tío Y no es plan O sea, es que yo no la hubiera jugado directamente O sea, es que os iba a decir que no Cállate, nenaza Y revienta al medio Es tu único objetivo en esta partida Vale, ¿no? ¿Nos vas con TP? ¿Mordekaiser TP? ¿Nautilus Miss? No, no, no No, no, no Lo que pasa es que Mordekaiser Tiene O sea, te va a jugar a ganarte la línea, ¿sabes? Quiere ganarte las bases de tiempo en línea Lo que no sabe es que como se adelante un palmo Se va a llevar una Q en la nuca ¡Eh! Alguien se ha ido No me jodas Vale ¡Uff! ¡Hola! ¡Adiós, tío! ¡Qué manera de acojonarme, eh! Que no grites ¿Qué ha pasado? Que no lo sé Habrá sido alguno de estos que está movido Pero yo me he acojonado A mí casi me da un infarto ¿Estáis dentro de partida? Sí Ah, vale, yo también Vale, vale, yo también Vale ¡Hostia, puta! Que es que se ha desconectado Se me ha apagado de... Que tampoco digo que nadie tenga culpa ni nada, tío Si tampoco estoy... Vale, lo que pasa es que me ha sabido como el culo, tío Venga, pues entrate Y ya, y deja de decirnoslo Si no quieres que tengamos culpa, no me lo digas más A llorar, llorería Eh, Megadelo... Ponte aquí Aquí, aquí justo Voy a... Voy a hacerla Un segundo Justo ahí Ahí, ahí... No, no, no En la esquinita esa, justo ahí Porque ahí... Ahí ves si vienen de aquí O si vienen de aquí Ya lo tenemos todo Mareado Manu, si tienes Wards Mete uno ahí Y mantenemos la visión Durante el resto de la ronda Mira, mira Singed Singed, singed, singed Singed, singed Singed and blow No creo que vaya a entrar No creo que vaya a entrar No creo Simplemente Darme visión Generarme presión en mapa Y se acabó No necesitamos hacer nada más Busteamos, busteamos esto, Rodri Usabilidad Yo también la voy a usar Eh, no, no os preocupéis Tú no usas habilidad, Wards De primera historia Y el fuego a otra Bueno, sí, sí No, no, yo no he mitido en rojo Si yo hago para rápido Para llegar a top No es miteas, ¿no? No Vale, pues... Atento a mi último disparo Que quita más, acuérdate Oye, chicos Entre... Una pregunta Entre partida y partida Eh... ¿Qué intervalo hay? Cinco minutos Vale, va a hacer Proxy Sin que te haces proxy Pues déjale Déjale ahí hasta que Tú espera Espera a tu jungla Y ya vais los dos Mientras tanto Que se quede ya haciendo el moñas Tú farmea Casi me cuela un poquito, Mario No, no, no pasa nada Lo que me da un poco de cosa Es que venga, eh No esté haciendo proxy al uso Y me esté... Vale, sí, sí va a hacer proxy al uso Pues voy a hacerme azul Y le entramos a nivel 3, eh Vale No, no puse el mucho Ahora vi que no tengo guardia No, 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 no Se ha ido, ya no va a hacer más proxy, se ha acojonado. Vale. Cuidado. Se han puseado ellos. Aquí, vale, perfecto. Manténla, manténla. Acá te tofame ahí. Manu, ya lo llevas. Perfecto. A ver. Porque este tío es un perro. Hombre, técnicamente el perro eres tú. ¿Pachis? ¿Qué es esto? Semiterro. No, bot fuera, no veo bot. El jungla no ha aparecido por su parte. No sé dónde está. Ha tirado hacia aquí fecha de visiones. Hacia aquí, aquí. No. Cuidado, Mario. Vale, vale. Están aquí, están aquí. Por favor, ¿puedes decir walk in o delo, por favor? Sí, es mejor. No, vale. Vamos allá. Give me up- Dejadlos que delanten un ápice, si se mueven un ápice, me los comes. No sé si tienen guarda ahí en esa zona, puede ser que sí. Me cago en mi puta madre. No sé dónde está Singed. He tenido que quemar Flash Marine. Está walking. No, no te preocupes. ¿Tiene? ¿Chalice? Vale, Singed sin puna, ¿vale? Va, quedo corriendo. Warwick puede estar aquí. Cuidado, Rodri. ¿Tienes la marca? Ahora no puedo, es un Flash Marco. Está hacia el medio. He bajado, Warwick. Voy hacia él, eh. Manu, vente a la pelea. Estoy freseando. Cuidado, Rodri, que te entra por detrás y te la hace. Ya está, ya está. Bueno, vale. Voy a pushear esto y me piro. Va, uno, Manu. Vamos. Te pegas, Teado, perfecto. No sé dónde está Singed, eh. Ha te pegado aquí, ha te pegado. Vale, vale, vale. El bot, el bot, el bot ha baqueado. No sé dónde está Nautilus. Vale, vale. Aguanta que no puedas, Singed. Por ahora, por mí, Warf de cojones. Adelante, sigue, Mario. Se farmeando. Warwick hacia abajo. Llevo ya 60, eh. Llevo ya 60. Voy mejor que nunca. Cuidado. Echa ese de medio. Tened cuidado con Warwick y el dragón, por favor. Sí. Está guardeado, está guardeado. Voy a timear esto, ¿vale? Esto es, vale. Sin que te ha vuelto al top. Sí, 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 sí. Te relajazo un poco. Están ahí, en su torre de Rory. Me la veo. Sí, pero ahora se ha baqueado. Ves que tiene ahora toda la vida. Sí, sí, sí. Aguaca, aguaca. No me adelanto más. Yo he quemado flash, eh. Voy a jugar más defensivo. Yo también. Me he servrado de milagro. Yo te he echado el heal ahí en el último momentito. No tengo... Justo que se acababa el big night y todo y me han llegado básicos. Vamos. Ahí va ahí. Vamos, eh. Vamos, eh. Vale, aquí. Excesivo. Fresía como antes. Ah, pero abajo. Tengo que farmar un poco porque si no se me va a pusear. Tenemos dragón de... De fuego sin visión. Voy a intentar... No tengo visión, eh. Pero voy a intentar poner aunque sea allí a... No sé dónde está single. Boach fuera. Aquí está, aquí está. El problema es que Warwick se va a hacer el dragón solo, tío. No tengo nada de visión. No tengo nada de visión. Qué grave. Y no lo avanza. Ha perdido ahí... Una ventaja que te cae. Voy a cotillear, eh. Vale. 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 Si le voy a dar un toque, me voy a ir para atrás, y así me dejo los tinions perfectamente farmeables. Me hacen, me hacen. Tranquilidad, yo estoy stackeando que te cagas, ¿eh? Buenísimo, Maru, joder. Vale, dejar sacarme el 6 y gankeo ese bot. Es que ahora mismo ese bot me gana. No sé dónde... vale, no sé dónde está jugando, digo. Es que les hacemos mucho daño, pero si nos pillan estamos muy jodidos. No voy a ir a base. Vale, sí que se va a base. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. 100 carguitas. Le voy a follar el ojete. Guardeo y voy, guardeo y voy. A ver si yo puedo hacerlo solo. Warwick, Manu. Cuidado el golpe, desaparece Nautilus. Van para arriba, van para arriba, van para arriba. Van para arriba. Manu, cuidado. Lo abandonamos, tío. Tiene la ulti a quien? Yo es que no puedo hacer un TP ahí. Todavía soy mi flojo, tío. Y voy sin ítems. Sigo fermeando. 120 cargas. Buena bijo, tío, Mario. Es que eres... hostia, Mario, te la chupo. ¡Vamos! Sí, señores, señores. Vámonos hacia el medio, perfecto. No sé dónde está single. No sé dónde está single. Eso es, Rodri, eso es. Me ha leído. Ok. Por cierto, Nautilus ha quemado el flash, eh. Se lo he seguido con la Q, o sea, con la R, pero se lo ha quemado. Vale, vale, vale. Una placa y nos vamos, tío. Te voy a ir la misma. Vale. Me voy a... Me voy a ir a tomar por culo. Aguanto el top, no tires el TP. No, no, no aguantes el top, sigue con tu funga que tengo teleport. No, si es que te va a quitar plaquetas, tío. Así que voy yo. Que se vaya y punto, ¿sabes? Vale, voy a esperar al brillo, ¿vale? Vale, si me puedes hacer un poquito de tiempo, me quedan 50 de euros. Si... mmm... Bueno, no sé si sale rentable, pero sí. Nada, nada, vete, vete, vete. Si no, bro, si... Si yo lo único que quiero es apuntar, si lo que no digo es que necesito... Mira, bro, si me pones un guarda ahí... No tengo guarda, Mario. Vale, vale, vale. Venga. Madre mía, está saliendo de puta. Veinte de oro. Sigue farmeando. Diez de oro. Ese es el medio. Ese es heraldo. Está aquí. Heraldo es medio, perfecto. El top ya vale. Listo. Vale, voy. Sin que no sabemos dónde todavía, ¿no? Tengo que coloquear antes de otro banqueo. Guardelo por aquí. Tengo que guardar por acá también. Vale, tienen aquí un pinky. Voy a quitarlo. Ten cuidado con esa posición, Mario. Cuando salgas hacia atrás. Ya, lo estoy viendo. Sí, sí. Sin problema. Vale, vale, vale. Cuando nos vamos... Uf, ya te lo cepillas, eh. No sé dónde está Zinged. No sé dónde está Zinged. Qué mal, tío. A Zinged le saco yo de línea, perdón. No te lo he avisado. Vale. Está en el slow push esta mierda. O sea que voy hacia la torre, eh. Voy a estar atento. Vale. Pues esto aguanta. A ver, a ver, a ver. Zinged, Zinged, Zinged. Vale, Zinged pusea. Perfecto. Sin problema. Mierda, me he cogido. Plaseo. Corre. Cuidado, Rodri. Zinged puseando, Zinged puseando. Sí, sí, sí. Tú... Tú vacila. Tú vacila, loco. Que voy ya casi con dos cintas. Perfectísimo, chicos. Esos mueren. Madre, tú. Muy buena. Se hacha justo el puto heal, tío. Warwick, Warwick, Warwick. No hay visión de este. Te mato, eh, Zinged. Vamos tú, vamos. Warwick iba hacia ti, eh. Tú está aquí. Me la hago, eh. Uf. Es muy malo, pero no arriesgues excesivo. Ya, ya. Ya va a quedarme de hecho. Vale, 70 minions, el 77, le destruyo. Ah, me gastan dos potis de corrupción. Buenísimo, Manu. No sé dónde está Warwick. Atento, banqueo. Mierda. Va, oja ya. Venga. Lo que más te lo llevas tú. Vale. 4 metas y medio. Acercándome las doscientas. No sé dónde está Zinged. Zinged sin en línea. A ver si me pusea. No quiere pusearme. Ha gastado todas las potis. Eh... te relajas. Compi, te relajas. Yo no quiero saber nada de ti No puedo darme más tiempo hasta que venga Waren Tú pues sea, eres el mejor Campeón del planeta Si vas a meterte, metete ya ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! Joder, Waren, me cago en la puta Te voy a hacer una chupadita, tú Madre mía, doble chupadita Si haces una triple, ya flipas Sin que se ha teleporteado Sí, sí, lo tenemos Vale, perdón 40 segundos para el Drake Orwig no está, se ha ido a Buster Voy a tantear Heraldo yo solo, ¿eh? Puedo ahora mismo, ¿eh? Vale, vale 40 segundos para Dragón 30 exactamente ahora Vale, pues si me ponéis... Ah, no, 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 no ¡Gótate! ¡Tori! ¡Tori! Voy, espera, estoy... Llévate ese Oye, de ahí Ahora mismo voy yo, ¿eh? Que estoy haciendo el rojo No, 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 no llegabas a quitarlo Se me iba Voy a guardear la zona Voy al Drake Drake en 7 Está guardeada ya Vale, tercera Placadone Vamos a por la cuarta No creo que lo haya sea posible ¡Ruseo, Dragón! Sí, Ruseo, Dragón Están aquí buenísimos esto, chavales. Buenísimo esto, chavales. Me acabo de llevar tres placas de free, bro. Morde baja. Por aquí, ¿no? Morde bajando. No, no, no iba a entrar Manu. Simplemente quería medentarle. ¿Qué hago? ¿Hago trinidad? A ver... Sí, me voy a hacer trinidad. Gordete por aquí. 222 carreras, chicos. No, va, quedamos en la siguiente, tú, que viene Gorda. Tranqui, tranqui, tranqui. Estoy aquí muy, muy, muy tranquilo. Mierda. Bueno, tengo que aguantar. Este pavo no... Este pavo no es top lane. Sabíamos que había uno que estaba descolocado, pero no sabemos quién, así que ten cuidado. Ya tengo el Haurin. Manu, tienes a Warwick ahí, ¿eh? Cuando salgas. Me mata él ya, directamente. Warwick hacia abajo, cuida con los movimientos. Buenísimo, Mario. Se acabó, se acabó. Ya no me gana este jambo. Heraldo, chavales. Heraldo, no hay top. Voy a ello, voy a ello. Métete en Heraldo, tío. Voy. Warwick está hacia abajo, tío. No nos vamos a encontrar, así que voy a guardear aquí y hacemos Heraldo. Voy a guardear yo, Heraldo. Está subiendo, está subiendo. Guau, guau, eh. Aguanta, aguanta, madre. Aguanta. Llego. No, no va a entrar. No va a entrar. Vamos a buscarlo a azul rojo, vente aquí. Mordero sube. Mordero sube ahí. Mordero sube, mordero sube. Aquí ya, eh. Vale, vale, me voy, me voy, me voy, eh. En 15 tengo... Nada, olvídate, vámonos. Eh, prefáreme... Dime, el cronómetro. Tío, por favor, por favor, el tema de los nombres, por favor. Vale, Warwick. Joder, estoy acostumbrado a ti. Como lo de Paco, tú. Venga, me voy a base. Eh... Me voy a base, teleporteo, estoy atento. Ok, Mariette. Ok. Tp eres... En medio. Nooo. Esto es talgeal, pero... Vale, uso teleport, ok. Venga, voy callao. No sé dónde está Shinge. Eh, 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 eh. Estoy yendo subiendo. Estoy yendo subiendo. Estoy yendo subiendo. Vale, eh, eh. Vale, eh, eh. Que vaya, Manu. Acabo, 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 acabo. Lo pillamos. Ya ha ido, ya ha ido, ya ha ido. No iba, no he saltado a Manu. Lo he liado, lo siento. Le reviento, eh. Vale. 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 Muy bien, muy bien. Nos reunimos ahí. Sí. Tranqueo yo si queréis. No me quites fan, por fin. Claro, me ni en cuenta. Sí, sí, que vamos a tirar la torre. Vale. Venga. Vamos a tirar todos bots. No, no la torre. Vamos. Seguimos. Seguimos. Seguimos Mario. Me tengo que ir ya. Sí, sí, marchate, marchate. Bueno, tengo ulti, tío. Vente, vente entonces. Mordecai se sube. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. A mí me ve Warway. Lo hacemos en cerrona, Mario. Lo hacemos en cerrona. Voy fuertísimo. Dale, nada, 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 nada. Torre, 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 torre. A mí con esto me ve Warway, chicos. Os guardé la jungla. Vamos. ¡Ven, hombre! Torre. Venga, perfecto. Nautilus y medio. Seguimos, seguimos. Yo todavía tengo R. Puedo... Mi R es como un heraldo. Sabimos, eh. Bueno. Vale, chicos. Marchémonos. Hemos puseado lo suficiente. Backup. Hacia medio de la ayuda. Estoy yendo, joder. Me han comido, me han comido. Estoy cerca. Yo también. Estoy llegando. Vamos, vamos, vamos. Vaquear y dragón, vaquear y dragón. Yo no necesito vaquear. Necesitamos pusear. Pues pusear y dragón. Vamos. Tiramos esto, tiramos esto. Tiramos esto. Adelante, tiradlo vosotros. Pero... Vale, 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 vale. Vámonos. Es que estoy preparando la zona de dragón, tío. En un minuto, Drake. Yo llego ya y guardo todo lo que haga falta. Hay desguardos también. Repito, en un minuto, guardo. Vale, todo eso para esta. Venga, me voy a quedar aquí, que hay un pinking. Y como venga... Puede irme y volver, ¿no? Bueno, puede que no, pero no te preocupes. Tenemos suficiente visión para hacerlo. Tengo falta visión. No, no tenemos. Si puedes poner algo por aquí... Vale, sí. Y... Ir volviendo, Drake. ¿Tardo o 20? Está haciendo ese azul el Warwick. Pero que no nos vean. Dragón. No, no, no. Dragón, dragón, dragón. Directamente. Voy para medio, perdón. Vale, eh... Voy para medio, eh. Lo trinco, chicos. Le meto slow cuando me digáis. Ya. Ya. Mío. Cuidado, Manu. Estoy yendo. Estoy yendo a todo el mundo, eh. Zondíate si tienes. Ya está ganado esto, eh. Sí, sí. Llegamos un 25 a favor. Lo estamos haciendo muy bien, chicos. Así me gusta. No, 5 rendecidos. No, 5 rendecidos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, señores! La primera victoria. ¡Uf! 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 ¡Maje, coño! ¡Macha! Tío, ¿cuánto tiempo tengo? Porque quiero ir a pillar pace, tío. Me habéis jodido. Uf. No tienes tiempo, Mario. De hecho, no. No. ¡Bum, bum! ¡Macha, va! Debería salir aquí. Vale. Vale. Acabais de olvidaros de volver a ver a mí en lo que queda de... ¡Mavales! 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 Sí. ¡Hala tú! Me he sacado en símbolo de maestría, nivel 6... Has hecho un Oftentimes menos, tío. He estado de puta madre. ¡Ojo, Chamá, eh! ¡Hostias! Bien, bien, sí. Sí, de uno es más. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, chavales! ¡Mavales! ¡Mario! ¡Tu voy, ya! ¡Tu voy ya, mamá. ¡Bu squid! Mario, cuanta tardas, tío. ¡Dime, perdón! ...¿Cuánto tardas en ir y volver? No hombre, hombre. Ojo de los joderos. No, pero, a ver. Es que estamos esperando al rival. Si me dices que no tardan mucho Tienes Hasta que venga el rival Y cinco minutos A ver Todavía no, todavía no Espera el momento Eh Que Manu Cuando ya empieces Los cinco minutos Vale Mandame un mensaje Me muteo Ok Más tu cosa Y que juegas No es buena idea ¿Eh? Nada Idiota Te veo ahora Venga Vale Si, si Los hemos humillado Si han sido Así se han rendido En cuanto han podido Escucha Hemos decidido Hemos decidido La partida Es la jugada Del primer dragón Que hemos matado Que nos hemos llevado Un segundo Voy a hacer una llamadita Nada 30 segundos de llamada Dale Si, si No, no Esa jugada Ha decidido Ha decidido la partida Tío No, la verdad Es que hemos jugado Muy bien Tío Yo Estaba jugando Tohsafe Haciendo daño Desde la espalda Y ya está No se funciona La estrategia Vamos Chaval A mí se me ha ido A mí se me ha ido Hace dos veces A 25 de vida Sí, tío Y una me he tenido Que flashear Y todo Y es que Ni aún así Ni aún así La he matado Pero Da igual, tío He controlado la línea Como un cerdo Hemos estado atentos Ya está ¿Te mola ¿Te mola mi Jin O me juego Jinx? Que soy un poco más agresivo A mí me gusta mucho más Jinx Es que había dos stuns ¿Te he pillado disponible para verte un rato ahora? ¿O me? No Vale Voy bien Venga, chachi Chao La puta de oro Me cago en la puta Me cago en la puta Y... Megadelo Pídele a tu... A tu bro Sí, no estoy ahí En mi casa Estoy en Olagameya ¿Ah, sí? Ojo Pues podemos vernos Hablando Con Eh... Yo Mario Dime Donde Nava La ley te deja ir a ver a... Ya, ya lo sé Qué hijo de puta No, desde ahí puede ir a donde quiera Exactamente Bueno, ya estamos en estado de alarma, ¿eh, Mario? Sí, pero solo la ciudad de Madrid No la comunidad Sí, sí O sea, guay Quien no podemos somos nosotros Mi padre, por ejemplo, mal de muero Puede ir a donde salga de punta a pie La puta que los parió Pues vamos a ver, tú A ver cómo sale Sabéis que podemos ir investigando a los equipos, ¿no? Es lo que te hablo yo Pero bueno, claro Cómo investigarles Ahora Ahora es más fácil Porque están en partida Y los buscas directamente a los 10 a la vez Claro, por eso Así que mételes Voy a meter y voy a buscar directamente a alguno Sí, yo también Eh... O sea, por buscar... Dime el nombre Dime el nombre de uno Ah, bueno, a ver Te lo canto Es M-A-X Vale M-A-X L-I-D-3 L-I-D-3 MaxLit Vale Vale, a ver Eh... Esto cómo se abría en pestaña nueva A ver Yo ya los tengo también A ver más Chavales, estoy hermano con un sumidote Lo hemos hecho increíble A ver más Todos los tareos correspondidos No se podía dar mucho Porque no tenía casi visión El Warwick está como muy fuera de juego Durante toda la partida, tío Sí Y Rubio y yo teníamos un puto También teníamos una jota ¿Qué tal? Les he partido porque le he guardeado toda la zona Yo lo primero Está haciendo el loco Bueno Anda, 206 Anda que no ha lloviado Eso es Escúchame una pregunta rápida Para ver Para pasar un par de esto Vale Hay un pavo Hay un pavo que va a jugar Rakan Sí o sí Sí Ah, estamos examinando el mismo team, ¿no? Sí Bueno, estoy examinando todos los teams Yo estoy viendo a todos Pero el que lleva el Rakan Solo juega Rakan Bueno, tal Dime, dime, dime Pero lo bueno es que ya tenemos claro quién va a jugar qué ¿Sabes? Así que los apuntas tú, Rodri O cojo yo el papel Sí, tengo aquí un papel delante justo Pues apunta quién está jugando cada cosa En plan, tres, yo, jungla Juntas, no sé qué Pero ya de ya Es que estoy en medio de un torneo, hermano A ver Vale Y es que no me puedo ausentar, por así decirlo, ¿vale? Si puedes, tiene que ser ya de ya El equipo Bueno, hermano Te juro que muchísimas gracias, tío Eh, pues Déjame, ¿qué tiene? ¿verde y choco o qué? Solo tiene, solo tiene verde Vale, pues déjame Pues dame Ahora mismo vengo, chicos Venga, bro Sí, sí, estoy apuntando Ay, la puta, madre, madre mía Ya quisiera yo, cabrón Vale, escucha, pues El tres Sí Vale, pues escucha, pues Es que Sí Hostia, tío Venga, pues me vas a hacer eso, ¿vale? Desio Vale, y te pillo los 20 directamente, ¿vale? Ojo El Z4 Ay, tío, te quiero un shot Venga, pues ahora te veo Estoy saliendo ya, ¿vale? Mid Venga, muchas gracias, tío El Albedo Dejame, de puta madre, hasta ahora Mario, corre Ah, de corre Corre, Mario, corre No, no, no recontenía nada Corre Eh, sí Corre, corre Porque no queda mucho, ¿eh? Deben de quedar siete minutos 10 minutos, Mario No, no Vale No tanto Estoy en el teléfono Es de a... Pero de qué cuadro Espera, espera, espera ¿De qué cuadro? Del mismo, del mismo La DMC Se llama ¿La DMC? BBC Acaba de pasar a las semis Ah, vale No, pero no es del nuestro Vale, vale Que sí, coño Que es del nuestro, coño Que no, pero que no No ves que son de dos Los nuestros son O DMF Los nuestros son O DMF O GAJ ¿Estás viendo el cuadro? ¿Estás viendo el cuadro? ¿Estás viendo el cuadro, muchacho? Pues Pues mira nuestra línea Mira nuestra línea Hacia atrás Solo puede ir O en nuestro cuadro Que ya lo hemos petado O los de DMF O GAJ No podemos No podemos pegarnos Contra otros Sí, no, pero si Si vamos a A investigar también Si va bien A investigar más Que investiguemos A la DMC Sin más No, no, no No, no Vale, pues O sea que O GAJ O DMC Sí Vale, vale ¿Y cuál estás investigando? Eh Yo estoy Investigando Eh El El Gaj Joder, chavales Otros han terminado El nuestro no Pero el otro El otro cuadro Es el final Ya veo A ver Equipo 2 Puto Mario Veremos a ver Vale El VL Link Stop El Gaj 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 Nos toca Gaj ¿Y Gaj Quienes eran? No sé Llamas Llama a Megadelo Llamarle 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 De lo Ya están Los cuatro Juegos O sea Los cuatro No hay tiempo Todavía Pero casi Quiere estar Los cinco minutos Son cinco minutos O sea Te quedan cinco minutos Si tal cual Hermano Si 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 Yo te O sea Como que A ver Mario Eres un puto ¿Quién? Pero ¿A dónde? ¿A dónde Coño? ¿Sigue? ¿Cuánto? Chacho Es imposible No De momento No hay tiempo Pero Pero va a saltar ya ¿Sabes? No No hay ninguna De morir De morir No hay ninguna Escucha No hay tiempo Todavía 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 No hay tiempo No me cuelgué Esto corre Pero no No hay tiempo O sea De momento No hay tiempo Pero van a ser Cinco minutos Que tiene Que tiene Cinco minutos De reloj Que haga lo que quiera Dile Dile Haz lo que quieras Tienes cinco minutos De reloj No pero Hasta el aviso Ahora mismo Están los puntos Suspensivos Ahora mismo No hay ni tiempo O sea Tienes que poner La cuenta Tres de cinco minutos Vale A ver Te puedo hacer Directo Por Discord ¿Vale? Y analizamos Estos puntos Que los tengo Los tengo Todos buscados Dale Le echamos un ojo Tío Que llevo un rato Hablando Avisa A ver Transmito Pantalla Vale A ver Estamos analizando Los tengo aquí Todos ¿Vale? El El X El X El X Este es top Esta es la analización Dos victorias Con Renekton Una con Bolivar Y otra con Con estos Vale Este es el versus Es que Mira No hay nada Solo Solo juega Ha jugado Tres partidas Con Bolivar En el En el En el En el En el El X Me dice Que juega Akali Eee Neco No te preocupes Ya lo tengo Ya lo tengo yo Vale Dice Sobre todo Juega Akali ¿Vale? Así que Es muy posible Que hayan baneado Akali Puede ser así Vale Es muy 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 posible ¿Vale? Si pero Pero en la anterior Partida En la anterior Partida Ha jugado Renekton Ya ha ganado En el Clash Ha practicado Renekton Para que se lo Abriesen Y jugarlo ¿Vale? Y Y no veo Y no veo Otro Otro Este potencial Otro enemigo Potencial De este Hambo Akali En todo caso Sí Akali Vale Entonces En el top Baneamos O Renekton O Bolivet ¿No? O Akali O Akali O Renekton O Akali O Renekton O Akali Vale Si me estáis diciendo Que tal O los dos Si no hay baneos Claro Si no hay otro baneo Claro A ver El tesillo El tesillo este Ha jugado Siete partidas Ocho partidas Y Todas con Lee Sin Vale No sé por qué Te sale a ti eso Pero a mí me sale Otro tema también El que te sale Que suele jugar mucho Con Lee Sin ¿Vale? Pero Juega mucho O sea En Ranked Ha solido jugar Jin Fresh Y Zac A ver En Flexible Jin Vale Vale Estaba en análisis De campeón Vale Ahora estoy en En resumen Vale Si Eh Su main es Jin Si se lo quito Ya pero es que Este va a jungla Sabes Aunque esté jugando Main Jin ¿Vale? Este va a jungla ¿No? Si mira Ha jugado con Zag Con Jarvan Con Lee Sin Vale Si te digo una cosa Baja 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 un poco más En sus partidas Si Todo derrotas Eh Banea Banea Lee Sin Vale Yo Lee Sin Y Zac No me gustan Pero Ya pero No hasta Puedo humillarle Al principio En la jungla Lee Sin No Vale Lee Sin El mid Que es el Z4 El Z4 Es el 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 mid Y está jugando Vale Banea Banea Yasuo Tío Porque es que Manu Yo no sé Por qué Que tiene contra Yasuo Que se lo comen Tío Todos los Yasuo También También digo También digo Que si Yasuo Queda abierto Lo piqueo Ya Prefiero que lo banes Tío Es que piquearlo abajo Tío Yo no Porque no juega bien Yasuo La combo ¿Sabes? Ya Porque puede ser Que los primeros 5 minutos Nos estén Y que nos puedan Nos cubran tanto Que después no haya Baqueo Posible ¿Sabes? Esta situación Vale Ya sé lo que han hecho Tío Pero tendríamos que habernos dado cuenta de esto ¿El qué? Si no se salen los 4 jugadores Del cuadro Cuando termina la partida No empieza a contar el tiempo Aunque sepamos quién ha ganado Ah No sé que lo hagan Pero a partir de cierto tiempo Los echan Yo creo que sí Vale A ver El Albed El Albedo tal Es el AD Carry Y ha jugado Y ha jugado Y ha jugado Sindra Chaya Igual Chaya O sea Lo de las plumas Tengo demasiada movilidad Como para Comerme eso Genial El momento Dejemos El El momento Que tienes Apuntar La Tengo puesto Renektono Akali Lissin Yasuo Y estamos analizando La DC Y falta El SDA Que es el El Suporte Y el SDA Juega mucho Yumi Leona Principalmente Luego juega Hanna Soraka Y 3 Y Rakan Y Rakan Sí No Ah sí Rakan 3 Sí pero Solo las 3 últimas Ya pero Si te bajas Es que si te Están jugando Están jugando Chaya Rakan Están jugándolo Como 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 main Principal Como un set Principal Ya pero Entonces os digo una cosa Chaya Rakan Nos da miedo No mucho A mi Rakan Vaya donde vaya Me parece Un mal Aunque no Vaya con Chaya Rakan Me parece Muy top Podemos Podemos Dejar el ADC Y quitar Rakan Yumi Ya Es que con Yumi Tiene un 62% De winrate No hay tiempo De momento No no Vale 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 Te he dicho que hay alguien Que está fuera Del Llegas 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 Pero que corra Tú Es que lo mismo Tiene que esperar Suave Y todo Vale Suave Tío Mario llega Vale Vale No sé papi Yo eso Cómo Decirme Tío Rolli Pásame una foto Pásame una foto Estoy Estoy en directo En Discord Billy Ahora Tengo mis dudas Tío Realmente ¿Cómo hacemos la compo De baneos Para asustarlos Y obligarlos A ver, a ver Es que no se ve A ver, el 3 El 3 top este, a ver Resumen Se lo toma el tío No veo nada Ya, es que estoy también en directo en Twitch Entonces No veo nada A lo mejor vuelvo a entrar Vale Vale, vale Renécton, Renécton Vuelve a Renécton Y ayer Mira, ayer jugaron Clash Ayer jugaron Clash Y Tiempo, el tiempo ya está Acaba de correr el tiempo Y han jugado con Tankens Akali Y Lilia Ya estoy, chicos En el Clash de ayer En el Clash de hoy Ha jugado Renécton y ha ganado Porque ha practicado Pero su KDA ha sido Bastante más bajo Tiene mucho KDA Es un Renécton agresivo Yo creo que Renécton A ver A mí Renécton no me gustaría jugar contra él A ver, Akali El problema es que Akali tampoco Vale, Akali Akali Tiene nivel De Akali bronce Bueno, tiene un winrate En teamfight Del 53% Winrate en duelo Del 50% Escúchame No vanemos a Akali Vanemos a Renécton Porque Akali La puedo fundir A banqueos ¿Sabes? Ya, pero Si te puedas fundir la banqueos Está muy bien Pero si A los demás nos ya caen Nos avasalla No, pero escucha Si yo la fundo a banqueos No va a tener el daño Para hundirte ¿Qué pasa, chavales? Vale, entonces Acaba de empezar a contar el tiempo, Mariette Entonces Renécton, ¿no? ¿Nos ha dado tiempo o no? Sí, sí Que acaba de empezar a correr el tiempo Joder, hermano Qué miedo Yo no la quiero, tío Me la quitaba de una Es que A ver Tenedlo en cuenta Si baneamos A ver Voy a pinchar en Yuumi No se ha encontrado Ninguna ranked El tío no ha jugado Ni una sola ranked Con Yuumi Pero es que Yuumi no hay que saber jugarla Sí, sí Tiene truquitos Que parece que no Pero tío Bueno, vale Pero como queráis, chicos A ver Yo Y ya Y ya su Y Renécton Deberían ser dos de nuestros Baneos principales Están apuntados Y el tercero sería Lee Sin Y el tercero sería Lee Sin Pero yo me puedo enfrentar a Lee Sin Así que si Ware no quiere a Yuumi A mí no me importa Que banear a Lee Sin En segura de esta Vale O sea que a Les Dez A Les Dez Le dejamos Rakan Pero le quitamos Yuumi Ware no quiere a Yuumi Hombre, si yo solo tengo un baneo No sé qué quitarme, tío Pero Rakan también me jode Yo quitaba Rakan Sinceramente Porque están jugando Chaya Rakan, tío Vale Dejas Chaya Pero quitas Rakan Sí Entonces si dejamos Chaya Si dejamos Chaya Podemos quitar Yuumi Porque dice Por la raza Por la raza Porque a lo mejor Les jodemos el segundo combo Porque anda que no tendrán un segundo combo pensado Ya, pero Ware no creo que quiera jugar Yuumi Por eso digo Baneamos Rakan Yuumi Y a la DC lo dejamos libre Entonces quedarían Pero ya no puedes hacerlo O sea, no puedes meter en los El problema es que no puedes meter en los tres primeros baneos A esos tres No, eso da igual Yo banearía Escucha Pero que van a hacerte el pick Que seguramente es lo principal Pero bueno, vamos a mirarlo Yo creo que los tres primeros baneos Como hemos dicho Renekton Yasuo y Yuumi Por ejemplo O Rakan Yo haría Rakan ¿Vale? Rakan, Rakan ¿Vale? A mí me dolería menos que cogesen Yuumi que Rakan Entonces yo haría esos tres baneos Renekton, Yasuo, Rakan Sí Y luego en los otros dos Podemos banear Yuumi Y si no han piqueado aún Al top No, falta a Lee Sin Por eso Podemos banear a Lee Sin Pero que si lo han piqueado Porque en esos tres primeros picks Puede que lo hayan piqueado a Lee Sin ¿Vale? Sí Podemos siempre banear a Kali Vale O en su defecto A lo que nos quede Podemos banear a Chaya Podemos banear a muchos ¿Vale? Una Kaling Por ejemplo Si te juegan mucho Rodri Y la juegan varios El Trexit El Kaling Kaling El Albedo es el ADC Con que no lo juegue el Albedo me da igual A mí Kaling Kaling sí que es el ADC que me jode Por lo demás me da igual en verdad Por eso dejarle Estaría guay Dejarle Chaya abierta en el primer pick Sí Porque si piquea Chaya Nos libramos de Kaling Y si no la piquea Siempre podemos banearla Un minuto chavales Vale Voy a llamear Soy yo llameado Acabo de sentarme Me voy a hacer el porri rápido Venga chicos Joder Yo creo O sea que tenemos que ganar Otras dos mínimo ¿no? Tres ¿Cuál es la recompensa? ¿Cómo que tres? Unas buenas skinis Ahí a tope ¿Cómo que tres? Es que este class es más largo Yo creo Este class es de 16 equipos En vez de cuatro ¿En serio? Sí O sea que tenemos que ganar tres Sí o sí Y ya me llevamos una ¿no? Sí Vale Sí ¿no? A ver El cuadro O sea tenemos que ganar una más Tenemos que hacer mi final Dos más Tres Tres más Sí Como mucho tres más Vale Empezó Esto empezó Venga vamos Vamos La cuestión es ¿Qué pique o yo detemeas? Eh... Depende Depende de lo que yo explique Y lo que yo banal A ver Vamos aquí Vale Vale Ellos piquean primero O sea que Vamos a ir a counterpicks Antes hemos piqueado nosotros ¿no? Sí Sí No pasa nada pique Haremos la final Vale Vale Spieth fuera ¿Drogs? Claro Mi pésame Adelante Banea el Renekton Dale el tajo de primeras Sí Renekton Que vea que Lo está practicando Y no lo va a jugar Claro O sea De esto se trata el Clash ¿No? De que Que la otra persona Sabe la vaina O sea Bueno Bueno Dos van para el Droxto ¿Qué va a ir? Eh... A Yasuo No Banea a Rakan Vale Banea a Rakan Eh... Megadelo Seguramente te enfrentes Contra una Akali En top Vale No Eso no hay problema Pero por favor Os pido Os pido Por favor Mario Eh... Es walking Si queréis Delo A mí Pero por favor Es que Antes tío Ha habido un par de veces Que he dicho Tú Está pasando algo Y no está pasando nada Y de repente Me he desposicionado Delo y Drogs Mario para mí eres Mario Ya Yo también para ti O sea Obviamente Ya Pero si vosotros decís Mario no sé qué Yo no sé hacia dónde está yendo Tienes razón Vale Pues yo ¿Cómo te llamo? Walking ¿No? Sí Ya Como quieras Vamos por los nicknames Y ya está Ok Eh... Sí Banealo Ahora supongo que ellos Y digo supongo Picarán Akali Chaya Y Yuki Pero ahora ya veremos Manu ¿Qué vas a jugar? No lo sé tío No lo sé No sé si coger Lissandra Orianna Eveigar Eh... Coger Zed Que no le he tocado Lo he tocado Suficiente tío Pero Los combos de sombras Con... ¿Lo veis? Lee Sin Os he dicho que Lee Sin Es que era casi seguro Que lo piqueasen ¿Sabes? Vale Escucha ¿Qué me cojo? No sé Coge el support Algo Lo que vayas a piquear en sub Píllalo Me parece perfecto ¿Me estás tocando los cojones? Que no tengo mechero ¿No? ¿Dónde está? Piqueo Piqueo de nuevo Y Droxy ¿Puedes piquearme A Jin? Aquí se puede piquear Lo que sea ¿No? Sí, sí, sí No pasa nada Todo intercambiable Probable es La Saya Y la Yumi No, seguramente Lo mismo intenta jugar Kailin, ¿eh? Porque le habéis roto El Chaya Rakan También Kailin y Yumi Lo mismo Pero bueno Vamos a ver que sale Y hacemos otros dos Van Kassiopeya 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 En medio Yo veo un Veigar, ¿eh? ¿Eh? Yo también Nos ha ido bien Con los personajes de Ley Sí, no hemos llegado a Ley Además No tiene rango Para hacerte de frente Cuando estés farmeando Si te dedicas a farmear Vale, te voy a saltar Un segundo Pero si no Tengo la jaula ¿Dónde puedo ver Un puto manchar aquí, tío? Si no Tiene posibilidades de la jaula Hazme Bueno, Mario Hay cerillas, seguro Uy, la Leona, ¿eh? Leona 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 mis fortunes ¿Se van a marcar? No, no ¿A qué te piqueo entonces? Si puedes A Yin Sí, Yin El que tiene El que tiene El Manu Sí, sí Me sale así en rojo BOOM Como tranqui Y tal Joputa Vale, chicos Luke, ¿qué baneo? ¿Quieres un... Métale un baneo a Kaylin Y obligala a jugar, Chaya? Y nos queda uno Para el top O para... No sé Es que no se cae Quién es el... Casio Pea No voy a ver si va a jugar Abajo, tío Así de quién es Que juegue Tengo más rango que ella Nasus Nasus Pues... Yo banearé a Kaylin Pero si no queréis jugar A Sesimario no tiene miedo a Kaylin Va a tener que jugar casi seguro Pantheon O otra cosa Porque he visto lo visto O... Me haría dicho que le daba un poco igual Jugar contra Kaylin Vale ¿Y qué baneamos, Chaya? ¿Y la obligas a cogerse una ace O alguna cosa así? Eh... Banea a Yumi Ah, no, Yumi Yumi... No, no, no Se ha pillado a Leona Eh... Vale Vale Seguro que luego aparece el puto mechero Tierra en el puto suelo o algo Mario Dime Te han baneado Nasus y Garen Y espérate que el tercer baneo lo vaya hacia ti también Eh... No hay problema, eh Puedo jugar más consigo Vale Tienen tanque, tienen... Perfecto ¿En serio? Tienen tanque Tienen una Leona Eh... A ver ¿Qué piqueos, Chavales? Manu, Drox ¿Qué? ¿Qué te piqueo? No sé, tío, ¿qué queréis? ¿Un Veigas? ¿Pero? ¿Qué sientes que haces con Veigas? Contra Casopea Con el daño que tenemos, tío Bueno, no sé Pero con el daño que tenemos Yo preferiría jugar Lissandra, tío Yo un poco más Vale, pues coge la Lissandra Está bien, también Me viene bien Pilla la Lissandra Enterraré el... Es correcto, Manu Es que tenemos daño con Jhin Tenemos daño con Brandt Y Obi también mete que flipas Prefiero tener... Es que sí, que Lissandra Me parece un pick útil también Efectivamente, como te he dicho La estabas obligando a jugar a H Tal cual Bien, y Mario vas a ver Contra lo que te enfrentas Vamos a ver Mordekaiser Sen, no, Sen, no Mordekaiser Coge Mordekaiser Coge Mordekaiser, no No, no, no Chavales, Sen no me mola nada No me mola nada, Sen, bro Juega defensivo Espera a que tingla No, 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 no No, lo revienta Sí, lo revienta ¿Qué? No, ¿qué dices, tío? Una Riven No sé, no sé No, tío, tiene que ser Pantheon Pero juega hasta Pantheon Y Pantheon puede... O sea, no solo, pero conmigo Vas a poder con Sen Claro Vale, consigo No sé, chavales A ver, verdaderamente No te puede parar No te puede parar ni el stun Ni te puede parar la Q Solo te para básicos Cuando hay un área azul debajo de él Sí, sí, sí No, sí sea perfectamente como se juega Como juegan Pero el problema Es que, o sea, esto es como todo, ¿no? Algún personaje se te da peor que otro, ¿no? Pues a mí Sen es de los peores, peores, peores Vamos, en el ranking No tenemos TP Eh, yo no... Yo tengo la R, bro Es mejor... Bueno, casi más rápido que el TP Tiene menos enfriamiento Sí, pero no es global No es global, pero de línea a línea sí que puedo saltar, ¿eh? Vamos, chicos Venga, vamos a ganar y ya está Runa es bien y todo, ¿no? Sí Van a meter mucha traga al principio, eh Lo digo Hay que ser defensivos Me cago en la puta Que bueno está esta hierba Oh Ha merecido la pena, bro Hostia, qué buena está, hermano Madre de Dios Qué saborcito Vale, chavales, ya estoy Ya estoy, ya estoy Vale, chicos A ver Eh... Vale, voy a dejar ahora directo Nadie está jugando su posición ¿Vale? O sea, están jugando un poco fuera de su sitio Normalmente... Normalmente el jungla juega top El carry juega medio El super juega de carry ¿Te imaginas que son todos Spurge? Hay uno que me encanta, Murge Pero el resto no ¿Quién? El medio Ahí va tú Y el manu con el verde bot Vale, tenía que haber puesto Pancio en Milvidón Me cago en la puta Perseo está guapo también Ya, pero Milvidón está en plan Para romper la pana Mejor ese Pero este tío Tiene pinta de ser más sabio Este tío ha estudiado Este tío Ha estudiado, hermano Ha estudiado lo que vienas Siendo lanzazo en el puto pecho De ser Y además es que no te quedas tú O sea, que cuando llega Llega a quinto de carrera Se potencia la habilidad Y ¡PUM! A quinto de carrera Claro, claro En cuatro años no te haces ninguna carrera Sabes, pero bueno Ay, Dios No, no, no Porque se gestionan muchísimo Los recursos de Pancio Muchísimo Bueno, va, chavales Joder, me cago en la puta A ver, nivel 7 247.000 puntos Ojito el Pancio en ese Lo deben de estar pensando En verdad ellos Están, están Van a decir Van a decir Oye, pero Pero Pancio no era una mierda Me voy a hacer Bruiser Bru, Bru, Bruiser Vale, Mario Dos cosas Dime Tanto Mario como Manu Porque, bueno El bot puede comérselo Pero es muy posible Que no sea tan rápido Si vemos que Lee Sin O vemos Y lo vais a ver En cuanto el medio O sea, en cuanto el top Tarde más de lo que deberían Llegar a la línea de top Si en cuanto el top No llegue en su momento exacto Es decir Que no esté allí desde el principio Jugar pasivo Bastante pasivo El principio Porque Lee Sin Va a hacer un gan rápido Si, Lee Sin es fuerte en el league Muy fuerte Muy fuerte Y con una capacidad De hacer una jungla Demasiado rápida Más que casi que vi Entonces A no ser que venga por mí Que no creo que lo intente Porque es una mala idea Puede que intente Gankearlo rápido Cualquiera de los dos Manu me preocupa poco Porque tiene una salida muy buena Y tú si tienes el escudo Es posible que también El escudo en Erly Dura 1,7 segundos No dura mucho, eh Bueno Lo suficiente Para que cuando te salte con la Q Puedas tirártelo No le defiendo La Q allí Sin así No, si es cuando Cuando llegue a ti Sí, sí Y va hacia ti Se va a tirar todo Lo que tenga Cuando te golpea la primera La segunda Que se lanza hacia ti La pata voladora Ahí es cuando tienes que tirarlo Chicos Tienen dos TPS Ya Lo estoy viendo Bueno, tres Tiene la ulti de Sen también Pero bueno Bien visto Marid Vale, venga Vamos a A Star Focus Y ya está Mega Dello O Walking Chavales Igual otra vez Se ha jugado Bran Este también O sea Los únicos que hemos cambiado Somos Manu y yo ¿No? Venga, chavales Bueno Yo de hecho Veo hasta invade No No, no, no Porque me acabo de poner la Q Vale, vale No podemos invadear a Lee Sin Cuando me gana en la Q Vamos a guardear Y a mantener la visión Eh, Mega Dello Ponte Ponte aquí Voy, voy, voy Te voy a un fuerte NK Vas tarde Ten cuidado Ya, ya, ya Voy a ir por aquí Lee Sin está en azul O sea, en rojo Lo que quiere decir Que va a hacer el pan lento Así que va a ser el Gank Atom Vale, siempre abajo A ver si no abajo Tiene buen ahí el Ori Venga chicos, joder Vale, soy yo el primero en gankear ¿No? Es muy posible que vaya a hacer el primer gankeo hacia ti Sí, 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 sí 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 Bueno, me voy yendo a línea ¿Ok? Todo controlado en el red Ok, gracias chicos Tienes igual, ponlo aquí Está guardado aquí En medio Nivel 2 Mario, ¿qué tienes? O sea, Adelo, ¿qué tienes? Eh, por ahora nada No hace falta Sí, sí ¿Tienes stun? Sí Vale Es el momento de matarlo Mucho en el suyo, eh Entra Ya está Cago en la puta Ese era el toque Para cargar el Conqueror, tío ¿Qué? 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 Mario, ya llego. Estoy yéndote. Estoy yéndote. Me cago en la puta, buenísima Mario. Muy buena. Perfecto, Manu. Grande escapada, tío. Joder, me sorprendo a veces. Tenía los ojos en medio peleándome con sedentop. Aquí abajo... El Lee Sin hacia abajo. Ahí, ahí. Cuidado con Lee Sin, eh. No sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Vale. No sé. Bueno, voy a 0-6. A ella, cuando decías a ella, a qué ella te referías. Porque me he quedado un poco rayado. Digo, ella... La leona, la leona. Es que teníamos pillada, vaya. Creo que ya había el entujo con la marion, o sea... Lee Sin estaba haciendo semi y esta. Eh, ¿tienen visión, chicos? ¿Tenemos capacidad de matarlos? Creo que no tienen visión. Vente, vente. Sí. Va, buenísimas, chavales. Andad rápido, Rodrigo, que nos vamos. Mierda. ¿Alguna vez habéis ganado algún class? Sí, uno. No sé. Yo tengo una copa. Yo también. Yo también. ¿Solo una? Sí, solo una. Sí, hemos quedado en la final tres veces. Bueno, chavales. ¿Cómo vas con Panción, bro? Bien. Estoy pegando unos picotacitos en el culo muy ricos. Y slow post hacia mi torre, o sea que... Mario, cuando termines del B... Perdón, del dragón, ready para el frente. Ahí va. Si la entro por detrás, ¿tenemos alguna posibilidad? Sí, tengo ulti. Dale. Joder. Qué bien. Madre mía. ¿Usted vemos dónde está el bote? No. No, no, si estoy haciendo cangrejo. No me iba a meter en dragón. He entrado dentro a ver si tenían visión. Porque si tienen visión, Lee Sin iba a aparecer más rápido que el rayo, ¿sabes? Aquí están. Tienen visión en dragón, ¿eh? TP hacia medio. No sé dónde está Lee Sin, pero no ha ganado ni una vez. Así que darle... Bueno, no sé... Tendrá más fan que yo, espero. Tengo el 6 después de esto. Lee Sin en medio. Me voy a basar. Genial, Lee Sin hacia abajo. En su rojo. Leone aquí, chicos. Vale, se ha plaseado. Vale, está bien. Es muy correcto. Lee Sin hacia abajo. Vuelvo a repetirlo. Nos adelante. Hacia el bot, ¿no? Sí, sí. Aquí ha guardeado. Bonísimo, Mario. Sigue parceando. Lee Sin está hacia abajo. Ya, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo. Voy a posear un poquito la torre. Mario, no me he fijado aquí. Eh, perdón. Acaba de guardear. Acaba de guardear abajo también. Sí, pero vamos a volver a hacer la de antes. Manu, por detrás. Entremos. Lo siento. Ha sido un placer conocerte. Vario. Me mata, tío. Me mató. Le falla la Q, tío. Lee Sin hacia ti, Manu. Va a entrar en su jungla. No, tío. Le falla la puta Q por intentar hacerla antes de tiempo. Culpísima mía. Buenísimo, Manu. Va hacia ti, Lee Sin, eh. Está en medio. Te ha llevado un azul. Perfecto, Manu. Vale. Lo siento. Lo siento. Ha sido culpísima mía, tío. No tenía la ulti. No, 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 no. No tenía nada. No, no, no. Tenías que haber esperado un segundo a usar la hierba aquí y luego usar la Q. Lo has usado muy rápido. Lo sé, lo sé. Me he puesto nervioso. ¿Estás guardando? No tengo visión en dragón, eh. Voy. Voy. Mario, está muy adelante. Entramos. Que aprenda lo que pasa cuando adelantas, tío. Chicos, estoy bajando. ¿Se puede o...? No, no, no. Muy bien. ¿Lanceamos, Geraldo? Antes de irme. Voy. No tengo en might, eh. Si viene el Isina, por él. No tengo para, eh. Espera. El bot se va. El bot se va. ¡Ahí va, Manu! Manu, no te digo... Manu, ataca. Al heraldo. Tenemos que terminarlo. Ahí va Manu, tío. Se lo están con top, eh. Tíralo. Tíralo en top. Revientaselo. Voy a pusear en medio. Sí, sí, sí. Pusea, 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 pusea. Vale, a ver si puedo matar a este Hambo. Primero. Vale, control activado. ¿Quieres salir de aquí, Manu? Ah, tío. Estoy ya aquí un poquito acorralado, eh. No peleéis, no. No peleéis, no peleéis. No peleéis, no peleéis. No, es que no tengo mana. Es que me tengo que ir a base, bro. Sí, sí, vete a base, vete a base. Venga, voy, voy. Chicos, hay que tener luego mucho cuidado con Cassio al final de partida. Sí. Con la ulti y demás. Con Leona también. En realidad con todas sus ulti. No sé dónde estás, eh. No sé dónde estás, eh. Ojo. Hostia, rubí. Rodri, devolvá a morir lo que han hecho, tío. Dale, Rodri, dale. Dale, Rodri. No, he fallado su último básico, tío He fallado su último básico, tío Perdóname, le he dado un minion, hermano Pero tenía el escudito, tío Pero el de los básicos no lo puedes esquivar O sea, no lo puedes quitar El aura ese de... No, no Yo sabía que en cuanto él se lanzase Tenía que focusear a otro Porque van a ser básicos perdidos En plan, sí, sí, ven, tirame la cu Que no soy Lissandra Ten cuidado, Manu Eh, ¿me defiendes esto? Sí, ahora tú le voy hacia allí Bueno, qué coño me pasa hoy Bueno, no va a hacer falta, eh, Manu Lo has hecho bien, has dejado el gordo Hace leupus Llegar de sobra No tengo ni que ir yo Claro, no me fijo en esas cosas, tío Están bajando por aquí, no sé por qué Yo juego, mato, gano, pero no tengo transparencia de... ¿Cuándo debo de irme, cercame? ¿Cuándo debo de irme, cercame? No sé dónde está Zen, ¿no sé dónde está Zen? ¿Pues nada de ver si no es Zen? No, 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 Zen está aquí O sea, Zen está por la jungla de arriba ¿Veis en abajo? Sí, va a entrar antes ¿Está aquí a uno? ¿Qué? ¿Está aquí a uno? Sí Vale, no será para preguntar, ¿no? Bueno, va, no es momento ni para preguntar Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No, no, cuidado, pero Mario Mira al medio Más chaval Fuera, 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 fuera Entra, eh Está aquí también Lisandra, bro Vale, no vamos, no vamos, no vamos Yo muero, yo muero Ahora no me voy, eh Voy ya por Lisandra Buenas, Mario Ya está, ya está, ya está ¿Cómo se la en el culo? ¿Cómo se la en el culo? Muy buena, muy buena, buenísimo A ver Mario, ¿te podés hacer eso? Sí, eso he hecho Me he venido directo a musear en el medio, eh Y de aquí a drag, chicos 6 segundos Venga, vamos ya, vamos ya, vamos ya Progresemos que Cassia no está ahí Que acaba de... Acaban de salir todos de base Hay que rushearlo Hay que tirar su ping, chicos Guardear detrás Nos van dos Nos van dos tanques Nada, nada Buenas Nada, nada Eh, eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? No pasa nada Aquí no ha pasado nada Pero me he volado a top Juego buenísima, chicos Guardear base Sí Yo también, que no tengo mana Yo cubro el bot, si queréis Giros, giros Xen para arriba He puseo el bot Lisin aquí ¿Quién se ha probado? Llegando a bot ya Vale, voy a top Marcha, voy a top Puseo top Y me hago heraldo, eh Yo estoy llegando Bueno, a no ser Manu Que si Lisin por aquí Lisin por aquí Lisin por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Lisin por aquí Necesito ir a base, eh, chicos No puedo No tengo que marcharme ya Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Hostias tú Esa animación Me ido dos veces sin guard Lo siento No sabía que había caído en mi guard En En jungla Lisin ¿Sabe si tiene guard a la izquierda? Supongo que sí Porque se mantiene muy pegado ahí Vale, voy a entrar, eh Lisin sube Lisin sube a medio Que venga Vale Venga, hasta mañana, chaval Madre mía, chavales Cómo estoy jugando, eh Puseo aquí Muy bien, Mario Mantente Aguanta ahí, eh No, Lisin está hacia aquí abajo Y no tengo muy claro dónde Me ha salido mal Me voy heraldo, eh Creo que me voy a ir abajo Me voy heraldo yo también, eh Yo también O bajo, chico, bajo Sí, bajo Me han visto ir hacia heraldo Voy a quitar un guard y ahora voy Pilla mi estrozan, tío Qué bueno Bueno, no pasa nada Smile listo, Mario Dale para allá Tú por un lado, yo por otro Yo por aquí Pues apoyo Inter, cuidado abajo, eh Van a blue Creo que están en blue Creo que van a dar el blue a Casian Bueno, déjamelo a mí Vale Están yendo a base en boss, ¿verdad? Sí, han vacado Aquí, pusea el medio, Mario Bait O ayuda a Manu en la otra opción Bait, 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 bait Cualito, no tenemos visión Si no golpea mejor, dale en la torre Genial, muy worth it Marchemos, no sabemos dónde está el resto Vale Dragón en un minuto Buena Yo decía que iba a jugar defensivo con esta La tuve, uff, casi Vaya lanzato se ha llevado esa zampa Va, a ver Eh, eh, eh No, no me ha interesado Pus, pus, ahora Pus, 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 pus Y ahí es torre y dragón Dragón, 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 dragón Va, yo voy a Va, con dragón y me va a quedar bien Voy para allá Venga, perfecto Me cago en Dios Me cago en Dios, como estamos Se puede, se puede, chavales Voy al mil Esto está Esto está muy hecho Casi OPA Mario, vuelve al top ¿Tú crees? Sí, perdón, Delo Es que para mí eres Mario Ya, pero cuando... ¡Eeeh! ¡Eeeh! Ojito, cuidado con esas hierbas Voy a tope Voy a tope Manu, vente al azul Chicos, estáis solos Tened cuidado No vemos los laterales Cuidado Tuyo No sabemos, no sabemos, no sabemos Por aquí nadie Puse un poquito El que puse, ¿eh? Nosotros nos pasa entretenemos Sigue puseando Está torre tuya Shen, Shen, Shen viene Shen viene Shen no va, si está aquí Ojo Hacia atrás Vamos para allá Nada, nada, nada Se siguen ahí, bro Sigo, 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 sigo ¿Dónde está entrando? Se pueden intentar un 4 contra 5, ¿eh? Ojo Yo hacen individual Para que se de la de arriba, ¿eh? Ya, ya Lo estoy viendo Lo estoy viendo Hala, me voy Dios mío, mano What's up Madre mía Está hecho, está hecho Madre mario De una, madre mía Esa torre es vuestra y el ingeniero Vale, vale 16 segundos para Leona 11 para Casio Os aviseis de cuando queden 5 El inhibidor es fuerte 5 para Casio Voy a top, voy a top, voy a top Heraldo, inhibidor, chicos Casio fuera Leona fuera Gleesín 3 Me voy, me voy, me voy Aire Solitario Un dios Sin trozo Mi boca se abre Y se amontona En el espacio Nos reina en silencio Hay danza Y gritos El medio se pusea solo Lo tienen que defender Así que yo voy a bot Adelantaros hacia el bot No sé dónde está Leesín, eh Y ese me puede cazar ahí en el bot fácil La única perspectiva En voluntad Es la use Guarda ahí Guarda ahí Y sin visto Tenemos a Xenia, Casio Aseabat O nos falta Leo Leo no sé dónde está Su rojo está activo, eh Cuidado, van Voy a por su blue, eh Salta, bonito, salta Queremos un hijo tuyo No está su blue Voy a pusear top Ojo Mario, cuidado Bro, por favor No digáis Mario, cuidado No os preocupéis Si yo salgo Si yo no soy el problema Madre mía Ese pavo estaba más que aniquilado Y si nos rotamos Rotamos hacia el top, chicos Giremos el top Tanqueo yo, tanqueo yo No, no, no Que quedan terrenos míos, tío Vente, vente Tranqui Tranqui, tranqui Si, bravo Mira Mira lo que me hace Ya, ya Pero que es que Las cosas bien Ojo Cuidado, cuidado Por dos Ojo Tiramos torre Tiramos torre Tiramos torre Tiramos torre Tiramos torre y nos vamos Tiramos torre y nos vamos Ya está No vamos, no vamos Dios mío Dios mío Dios mío El drag tap Qué miedo me da Ese puto item Ah, pero que no Que no, que no, que no Que no pueden Que no pueden Se acabó la partida, chicos Esta torre cae Y la otra debería con esto Madre mía, chavales Vamos a acabar con todo Bueno, 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 bueno Me cago en Dios, chaval Chavales Yo Yo, bro, me quiero más De echar más clase O sea, yo no he estado No he estado tan focus En mi vida, chaval En mi puta vida, Julio Subo de nivel, tú Vamos Subo de nivel Un body, tú No Ma Me quedo aquí No salgo, no salgo No, no, no Salte tú Investígalos tú Como antes Y nos compartes, ¿vale? Y los vemos Me quedo yo Pero cómo sabemos cuánto tiempo No te van a echar Espera, quiero ver el daño Quiero ver el daño Calculo un poco Y le doy 5 o 6 minutos, ¿vale? He peleado poco He peleado poco He peleado poco No tanto como Pero has hecho 14 Ya, tío Bueno Tú has hecho 20k de daño, tío Pero cómo es posible Puto mano Worldplay, mano Joder, qué daño has hecho Pero ha habido un momento Que ha cogido a Cassiopeia Que he dicho Pobre Cassiopeia, tío Hermano Pero has visto que estaba Hermano, en la última teamfight Cassiopeia estaba como a 3 cuartos de vida Le he tirado una Q potenciada Desde lejos Y la he volado O sea Ya, ya Lo hemos visto, tú Vale, a ver Ellos eligen primero Vamos a analizar a estos Jambos Voy a Sácame la pantalla, porfa Eh, voy Que no te saques otra cosa Solo la pantalla Vale, no me saco una más Luego La pollita me la saco luego Eso es La pollita yo ya Eh, vale, a ver Tengo que buscar aquí Eh, profesor Y a ver ¿Me podéis decir un nombre? Wario o quien sea No, pero no te va a funcionar Eh, pero te lo digo yo Es Ore Osama Ore Ore Osama Vale Ore Osama Pero nos estás sacando Solo el LOL Yo creo, tú Como que el LOL Sí, que solo Solo vemos el LOL Que no No estás compartiendo Ah, vale, vale, vale Vale, vale Vale, verdad Ya está, ya está Eh, a ver Este Voy a sacar mi Mi bloc de notas A ver Este jambito 51% De win rate Con Echo Y 66% De win rate Con Evelyn Por favor Quítamela Es una de las Que más odio En mi vida Y 88% De win rate Con Kha'Zix De nueve partidas Ha jugado Ha jugado Evelyn ¿Cuánto ¿Cuánto has dicho De Kha'Zix Rodri, perdona? 88% De win rate Bro, 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 bro Pero solo Pero solo de nueve partidas Por ejemplo De nueve partidas Haber perdido Una O sea No, no, no Una Una y media Ya, Juan Pero A ver, escúchame A Kha'Zix Hay maneras de contrarlo Es que Evelyn Nos va a entrar por todas las líneas Y nos va a hacer una brecha gigante Tío Nada más está jugando Evelyn Las tres Yo creo que baneéis a Kha'Zix Sinceramente Ya, pero es que baneas a Kha'Zix Baneas a Kha'Zix Y qué consigues Que te va a banquear igual O sea, te va a banquear Evelyn Que va a ser peor No la vas a ver No, pero es que A Evelyn la tengo ya más cogida, tío No, pero es que yo no puedo Es que no puedo ayudaros en la jungla O sea No creo Un call shooter A no poder hacer nada Porque no la veo Vale Eh, eh, eh ¿Qué pasa ya? Esto empieza ya, sí Sí, que hay veces Que te obliga a volver a clase Vale Siguiente campeón Siguiente campeón Ir a perfil de... Uy, va, coño Eh... A ver Y Jim Dímelo Jim Caín Caín Top está jugando... A DC Pero sobre todo Las últimas partidas Han sido Top y mid Victorias todas Eh... Singuet con un 60... Singuet con un 60% de winrate Madre mía Eh... Y es lo que ha jugado Las dos últimas partidas O sea Que buscará otra vez Jugar Singuet Seguramente Yo banearía Singuet Sí Vale Estoy, estoy aquí A ver Singuet el primero Fuera Vale Del otro jambito Del Oresama Evelyn, ¿no? Evelyn Sí, por favor O sea Van seguros Van seguros Sí, sí ¿Vais a dejar a Kha'Zix, hermano? Vale En los tres primeros fans Sí, Mario, tío Bro Mario, que a Kha'Zix se le ve, tío Que es que O sea Evelyn no te puede llevar en la junta Vale Abel High Abel High Abel High Es que, tío Es que es una... Es que Walking Es que la cosa es O sea A ti vale que se te dé mejor, hermano Pero te digo Que a mí personalmente Me folla siempre Pero Mario Si no es que se me dé mejor Si a mí no se me da mejor ninguno Si el problema de eso Vale Este es el support O sea No te estoy diciendo que sea mejor Peleando O lo que sea Lo que quiero Perdón, sí, dale El Pyke se va afuera tú Vale Me parece bien también Tiene 60% de winrate De 77 partidas Tiene maestría 7 151.000 Se va afuera Sí, sí Aunque Aunque Tenemos los tres primeros baneos Aunque Aunque le han baneado En el primer class Le han baneado a Pyke Y se ha jugado Un set De support Ha quedado 7-3 Y ha ganado La partida Vale A ver Te cuento Mario Ha quedado 7-3 con set Set de support Mario No es el campeón en sí Es la desinformación Que genera en el equipo Pero vamos a ver Tío Mario Hermano Si es que no es cuestión De lo que cause No, tío Es que Sí, sí Es que te pilla solo Y te vuela Sí, pero en teamfight Pero en teamfight ¿Qué hace? En teamfight Es un personaje ¿Ira por el ADC de una? Sí, pero Pero si yo me posiciono bien O sea, si yo estoy cerca de gente Él no tiene su pasiva La pasiva es que Cuando estás solo Te mete mucho daño Pero si estoy con gente No me mete tanto Mario El problema El problema Mario Mario, escúchame Si yo te baneo En segundo asalto Si no lo piquen No me importa banear a Kha'Zix ¿Vale? Me parece una buena idea Incluso Pero en primer baneo Dejarle jugar a Evelyn Porque no sé si habéis visto Que lo que van a hacer Es que no lo baneemos de primeras Y jugarla ¿Vale? Es lo que quieren Son Que no metamos un baneo a Evelyn Y jugarla Estás suponiendo, tío ¿Esto qué pasa? ¿A que se pasa todo el rato en su puesto? Sí Y más Y más en un equipo Mario Ahora mismo ¿Por qué estamos ganando? Porque estamos generando Mucha más información Que el equipo contrario Pero claro Explícame Explícame ¿Qué información? En plan de que vamos ¿En algún momento Te ha faltado saber Dónde estaba Alguno de los jugadores enemigos? No Bien Cuando te he ido a rankear No te lo he cantado Y te he dicho Lee Sin está arriba Échate atrás Ya, ya, ya Con Evelyn no te puedo dar eso Lo perdemos Nos quedamos ciegos ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que por mucha visión que tengamos Yo no te puedo avisar de nada Porque a partir de nivel 6 Evelyn desaparece Y no puedo avisar de ningún gankeo De nada Entonces Perdemos un poco La jugabilidad De tener en el equipo Ese tipo de avisos Que permite que yo te diga Oye Evelyn no está llena Walking 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 El primer tío El Brownmeetorquid Ese que has visto El Brownmeetorquid Está jugando Ha jugado en las dos anteriores Ahí va No cuadra, tío Hay algo que me extraña, tío No puede El de Este ha jugado en las dos De jungla, tío Está No, ha jugado allí En las dos partidas de clase Que a mí me parece Con Katarina Y Diana Tío, me parece Te prometo Class G Hace nueve minutos Hace una hora G Brown El Sungot Leona Es el que ha jugado Katarina Y Diana Vale A ver Yo de primero Quitaría Sinhead Sinhead Y yo allí también O Yo creo que los tres Pnumar Van a ser Sinhead Evelyn Y G Y G Sí Luego Luego Pike Eh Teniendo Es que Mario El que jugaba Kha'Zix No es de jungla, tío Pike Tiene que caer También Eh Bueno También En mid Hay un Hay un loco Por Katarina En el mid Tiene Mastiria 7 46% De win Red De 71 Partidas Y En la En Termina De esta partida Y subo Vale No es la última Es la penúltima No, no Es la última ¿Eh? Yo creo que es la penúltima Es la penúltima No lo sé Venga, darle Eh Baneos, chicos Que son Que son cuatro partidos Chicos El baneo Eh Singlet ¿A quién hemos dicho? Singlet ¿O Singlet? ¿O Singlet? Singlet Singlet Que bro Que no es un clash normal Que no son tres partidas Son cuatro Claro Son más equipos Es imposible que sean Tres partidas Pero bueno Mira, estaba clarísimo Eh Evelyn No, no, no Que Evelyn No era jungla Tío Que lo hemos visto mal Enséñame al que jugaba jungla Rodri Un momento Rápido El que jugaba jungla Creo que era este No El G era la jungla ¿Vanea G? Fuerzale a jugar otro Era Evelyn El jungla Que no, que no Que no Que era solo Q El que ha jugado El que ha jugado El que ha jugado El ranked Los dos clases Ha sido G Las dos junglas Ah, vale, vale ¿Qué más? El oro de ellos El Brown, Milton, Kit Ha jugado Evelyn Las dos partidas Uno más Un valeo Eh ¿Puedes quitar Katarina o Pyke? Quita a Kata, tío Qué mejor Que en el En el compo de juego Es más peligrosa Kata Eso, qué bueno Sí Luego te quitamos A Pyke ¿Y a quién más? Y a Y a O a Pyke Y o a Seth Vale, Pyke y Seth Oh Y a otro Jinx Cojo Jinx No pasa nada Jinx Sí Bueno ¿Y yo? ¿Qué piqueo? Si estás a gusto Con Bran Pues sigue jugando Bran, ¿eh? Estoy piquando Suen Vale, también 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 es muy correcto En la compo de equipo Que solemos montar Es que Sí, sí Me parece muy bien Vale, chicos ¿Quieres que te pique yo a Jinx Y me deja ver un poco más adelante la jungla? Vale, sí Chaín Chaín Chavales Chaín Mira que lo estaba diciendo A ver Joder Vaya convito tiene en ellos Eh Coge Cogeme Ramus O a Mumu A Mumu Vale Lo único que sepáis Si cojo a Mumu Espera ¿Por qué no esperas otro pick más de ellos? No, porque es Chaín en jungla Eh Si cojo a Mumu Cogeme Mumu Manu Cogeme Mumu A Mumu Necesito Lo único que necesito de vosotros Es que Chaín va a venir a buscarme En la primera ronda Vamos Si es un poquito listo Vale A ver Podemos jugar Podemos jugar a que no pique en Diana Y piquearnos nosotros Pero es que al haberle quitado al medio La Katarina Va a querer coger Diana Si o si Porque Y Manu se va a comer otros dos baneos Así que Quita Uff Le quitamos tío Corre Ya Quita a Kha'Zix tío En que sea Quítalo Venga Diana Fine Mala suerte Joder Mierda Ya me había ilusionado A mi me daba igual que me quitasen a Diana Es que Kha'Zix Kha'Zix ya no va a jugártelo Mario De hecho Para Hay un Chaín Tío A mi me parece una tontería de Diana No para ellos Manu Es que Es para ellos No tenemos que jugar ni ahora Chicos Yo diría Pero siempre me hacen dos baneos eh Yo podía jugar ¿Quién va a jugar top? ¿Qué va a jugar top? ¿Quién va a jugar top? El baneo tío Cale a nuestro baneo Coño Rodrigo ¿Los has investigado por favor? Enséñame los corre El que queda es Set ahí en top Pues banea Set No te metas en peleas Que no puedas ganar Veamos Por ahora solo van con un tanque de nautilus de momento va a fuera de que es lo que me interesa a mi bueno van a tener un ap como poco eh bueno un nautilus pero el tampoco mucho un pantheon te han dejado abierto a garen no no 3 baneos hacia ti 3 baneos hacia mi bro pero que puta quiada es esta chavales que piqueo drox no se la misma por lo menos contra yasuo también si se me lanza lo puedo parar y cosas así yasuo no lo jugaba nadie pero piqueate elisandra si quieres eh, no hemos baneado yasuo porque no había ningún pick de yasuo, no lo ha jugado nadie nunca había uno que lo había jugado lo tenían en tercero o cuarto, pique a elisandra pues yo no lo he visto no no, si estaba no era referente un serat un serat tío bueno... ese es tu player Mario mordekaiser mordekaiser otra vez mordekaiser no me lo creo tío me voy a pillar mordekaiser chavales vale, que te queda Mario? bro... no, en support en support y quieres que Warrie juegue orne por ejemplo si, en la base vale, vale, me vale también no juego mucho vale chicos, cambios bueno, si cambialo y ahora dáselo a ¿estamos? estamos espera, 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 espera hechices de invocador, runes yo lo tengo todo, voy a por agua yo me muteo en cuanto empiece la partida vuelvo bueno chavales vamos a ver madre mía, hace que no me juego Chogat madre mía vale Mario, defensivo pues voy a hacerme full tanque, no voy a ir a p ni pollas no, no, es perfecto si eres nuestro tanque va a ser ideal yo siempre voy semi daño con Amumu, o sea que no daño, porque voy tanque puro, pero siempre pillo algo de AP una vara de las edades, alguna mierda así a ver chavales esto está funcionando esto está funcionando así que vamos a seguir igual chavales, no, no es por nada ¿por qué me hacen a mí los tres putos baneos? porque tienes mucha maestría porque tienes mucha maestría y solo juegas con esos no cabrón, porque se me quedaba en top luego quiero que me metáis en el profesor y ver lo de Pantheon, Garen y Nasus a ver qué coño pasa aquí mira Mario, si te lo puedo decir yo ahora si es que Pantheon con Pantheon estás a la misma o sea, no a la misma, pero casi si yo estoy al 25.000 de bi en el mundo tú estabas al 60.000 de Pantheon ¿vale? entonces obviamente es un ban que yo haría ya tío ya tío mierda chicos ¿qué pasa? tener mucho cuidado con... con Kain, ¿vale? Kain es el problema tío, es que le juego a todo madre mía Kain vale, vale, vale full focus Mario, focus wow vale, ya está si Kain, mi problema con Kain es simplemente que va a venir a buscarme al principio de la jungla 600.000 puntos de SEA y 400.000, 50 chavales, chavales, chavales tenemos buen equipo para invade, ahí lo dejo si tenemos muy buen equipo para invade si luego me apoyáis en el este yo invadeo, ¿invadimos por medio? si, la coreana todos por medio Manu, 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 Manu ok, está salgo con la Q pues, eh yo también tenemos prender, si no, no tenemos prender si, Sain, Sain 30 segundos para los ópticos vamos que madre tío ojo, ojo me cago en la puta me cago en la puta, placeré y todo no pasa nada vaquio rápido joder, vaquio este jambo se han generado súbditos me siento preocuparme pero este querían hacer semirrojo, eh estoy yendo baja al azul no, no, baja al azul no, no, baja al azul pero que... que tengo problemas ahora, ¿sabes? que... necesito un pull hard, eh aléjate un poco, Mario claro, si estoy aquí para comerme daño ya está, pero el turn no pero tiene que comer Wallace, está bien, gracias chicos y 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 a medio, tío. ¡Uah! ¡Qué putada! Podemos pushear ahora, ¿eh? No, no con mi maná, seguro. Él me lo ha gastado todo para defenderla. Pero nosotros tres, sí. Suen que viene también. Flash de Serath. Hay alguien que se ha flasheado también ahí, ¿eh? Que lo sepáis. Cuidado con Morde, que es un problema. Y Caín, ojito, porque... Caín va 8-1. No sé qué hacemos aquí, chavales. No sé qué hacemos aquí. Me voy al top. O sea, al bot. Me voy al top. El dragón en 57 segundos. Mierda. Tengo TP. 10 minutos a los sobres, también. 30 segundos para el dragón. ¿Qué esperabais? Soy listo atrás. Bien, bien, bien. Se va bien. 30 segundos para el dragón. ¿Qué? Madre mía, puto game Madre mía, Mario Madre mía Madre mía, puto game Madre mía, roj Snow Madre mía, tiro Mario, Delo, súbite hacia arriba Estoy viéndolo, estoy viéndolo En Drake obviamente lo hemos perdido No sé dónde está Morde Morde por aquí Tienen visión en toda nuestra jungla chicos Ya está, fuera No está mi azul Siempre tengo la mejor intención No tengo nada Mario Nada da igual, ya hemos muerto todos Ya está Chicos esta partida estamos muy jodidos Como no nos centremos Y aunque nos centremos ya Nos hemos centrado muy tarde Hay que matar a Jhin chicos Ya, bueno, a Jhin y al otro Y al Kain tío Y al Kain no se le puede matar tío No sé cómo lo vamos a hacer Pero hay que matar Pues que alguien se compre un corta curas A mí a este tío me tiene aquí atrapado Mira, mira, mira Está todo jodido de vida Es gilipollas Está todo jodido de vida Puede estar, puede estar ativiándote Ah, en Autelos Creo que viene el chero por abajo Nada, en Autelos está afuera Tío, le he tirado la ulti en el último segundo Que si no te mata tú Madre mía Pues varón ¿Varón se han hecho? ¡Hala! ¡Hala tío! ¡Efísima tío! ¡Efísima tío! ¡Hala tío! ¡Hala tío! No sé nada A ver, yo creo que si aguantamos Y farmeamos medianamente bien ¿Tú crees? Sí, puedo ser tío No, no, no lo veo tan, tan jodido Yo tampoco, ¿eh? Tú me ves que hay que ir con pies de plomo Que sale dragón, vamos todos Y tenemos wards Y si no, compramos pinkies Eh... Cosas así, tío Echaros un puto pink al bolsillo todos Y plantadlo cerca de Drake Y de toda esa zona Y ya está El problema es que yo tengo mi pink puesto desde inicio En partida y no lo han quitado, tío Lo tengo ahí, ¿sabes? Bien, con balón, por mí Estoy oyendo a mí No, chavales, chavales, chavales Ya te he dicho que el problema es Cain El problema está siendo Cain Que les está haciendo toda la partida El resto no están haciendo una mierda Lo peor es que nadie está haciendo una mierda Excepto Cain, tío Lleva 14-1 Bueno Bueno chicos, pues GG Ahora sí que está jodido Y ya no se pueden echar mal, ¿no? Sí, tenemos esta de consolación Contra el que haya perdido también de la ronda Jugamos Yo preferiría dejarlo ya Coge bien Vale Yo me la voy a echar Como no jugamos 3 Chavales, yo tampoco me la voy a echar A ver, pero es que no sé La próxima vez no contamos con vosotros para un class Eso también te lo digo O sea, si yo juego un class Yo juego hasta el final, ¿sabes? Pero la de consolación ¿Qué tiene de...? Hombre, el que ha perdido contra la semifinal De ellos Jugaba contra nosotros ¿Y qué ganamos luego si le ganamos? Que me más premio, esto como todo Pero que da igual Que si no queréis jugarla Ires y punto No, no, espera, espera, espera Voy a por la cena y... No, sí, lo digo por Manu Que se quería ir Ah No es algo Podéis ir analizando Los campeones No, da igual No están los rivales, ¿eh? Puedes salir No sabemos contra quién jugamos Bueno Bueno Y una gema Me acaba de tocar Rengar Mecha, tío Ya ves Eh, a mí no me han dado nada No, no, no Esto es una caja que tenía yo ahí Ah ¿Qué tanto? Aquí estaba ya Por eso te digo que la... Es que... El premio aumenta Sí, sí, te aumenta No lo sé muy bien O sea, contra... Ah, de contra... ¿Quién jugaríamos ahora, tío? ¿Quién entraría en nuestro... En nuestro bracket? Eh... Uno de los dos que están jugando La semifinal de los otros Ah, del otro lado Vale, vale Claro Vale, el FTK este O... O el VDL, ¿no? Sí Por eso os digo una cosa El Cain ese... El Cain ese era en Murph Y pasa lo que pasa, ¿sabes? Yo es que mira que he dicho al principio De ganearlo, ¿eh? Sí, sí lo has dicho A mí Cain en general no me gusta No lo quiero Debo servicio No lo quiero Espera Ahí estamos Vale Vale Bueno, si hay premios ricos, chavales Vamos a ver Y a ver si ganamos Ganar tres También dan premios ricos Sí Vale Vale Voy a hacer lo meu Podría volvermos a tocar contra Gag ¡Vamos! 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 A ver, chavales Está bien Está bien Está bien Está bien No onda que no Bueno, mientras analizamos Vamos a ponerlo así Mario, quedamos terceros de 16 Mario, quedamos terceros de 16 ¿Se me mata? No Vamos, terceros, chavales Si ganamos esta Si no hay cuartos Justo No pasa nada, chavales Lo hemos hecho bien, sí Lo que pasa es que el Cainese sabía jugar muy bien Y les ha dado mucha ventaja al principio Luego ya solo era la diferencia de ítems Yo también me voy a poner musiquita Ay, no, no puedo Hermano, hermano En verdad, en verdad Megadelo, quítalo, tío Tío, que me... Que me... Me pueden banear el vídeo Por los derechos de autor de ese artista Me cago en la puta No sé a qué nivel será eso Pero vamos, no puedo poner canciones con copyright A ver, nosotros hemos perdido muy rápido Como la otra que hemos ganado muy rápido también Tendría que haber jugado una vaina, tío Es que madre mía, 0-6 No he hecho nada, tú 0-6 No he escuchado nada, tío No he escuchado nada, tío ¿Qué pasa, bro? Tendré el escenario y después voy a darle a nomás, tío ¿Qué pasó? Vale, pues le damos... ¿Has llamado a tu novia ya? ¿Eh? ¿Has llamado a tu novia ya? No Pues llámala Mándalo un WhatsApp Como poco Ya le mando un WhatsApp Oye, ¿cómo están los cuadros? Que yo sigo sin salir de ahí Nada, nada No sabemos contra quién jugamos en el momento Es que madre mía Me han sacado de línea No sé cuántas veces, tío Y aún así he farmeado Mejor que este jambo, tío No, si La bardía la ha hecho el puto Caín Que era imbajable, tío Le hemos tirado... Le han caído mi Q Mi W Mi E Mi ulti Y aún así se ha reído de nosotros, tío Es que él me ha sacado... Me han sacado de línea seis veces Y tengo 137 Él me ha matado... Bueno, amigo, entre comillas A cuatro Y no ha muerto ni una Y solo tiene un minion más 138 ¿Por qué? Es fácil, tío De todas formas te digo O sea... Es muy sucio bajar a un class como estos A jugarla... A jugar en una... En una Smurf Como ha hecho el... El Jin, por ejemplo ¿Sabes? Ya Porque el Jin era Smurf Se le veían los movimientos, tío O sea... Ese Jin se movía bien Y no era un Jin de bronce 1 Ya, bueno Seamos sinceros El resto... Bueno Mordecai se le ha tenido suerte En un par de entradas Pero nada más Pero... Ya, el Jin se le veía Y Caín era bueno Y ya está Lo que no sé... Ya no te sé decir Si Caín era el Murph o no Pues no lo sé Sí, a ver el daño Que han hecho ellos Bueno, el Morde ha hecho más daño Que Caín Sí, bueno Pero porque ha hecho más daño Pues porque el Mordecai se tiene más capacidad De hacer daño Ya con la pasiva tal Ya tenemos rivales ¿Ya? Pues ir analizando Y sigo sin salir Yo de aquí, chavales Pero vamos a jugar Pero vamos a jugar, ¿no? Si ya Charles Si ya nos cuentan los cuatro minutos Si han tardado mucho Los otros Ah, vale Estás en el cuadro de consolación Juego para conseguir puntos de victoria Y mejores premios En el cuadro de consolación de hoy Vale, a ver Vamos Analizar, computar Vale, voy a analizar yo desde la derecha Vale A ver BRQ BRDPEX BRD Espacio Espacio VEX Vale Ir a perfil de invocador Vale, este jambo Winrate Este jambo ha jugado poco Y está jugando No sé qué está jugando Creo que está jugando Mead Creo que está jugando Mead este jambo Vale Pero es que tiene Tiene muy variado, tío Tiene un mazo variado A este no sé qué banearle La verdad Ya Que super ha jugado Todo el rato a Yumi Yumi Pero ya lo sabéis Banearla a Yumi Sí, ha jugado Al rato a Yumi Vale Pero ha jugado a Yumi Ha jugado a Yumi Porque la habrán baneado Digo yo Otro campeón Si no baneamos Ese otro campeón Puede jugar Morgana Morgana a Yumi Vale A ver Espérate que lo apunto Pero lleva muchísimo tiempo Sin jugar Morgana Normalmente está jugando Soraka a Yumi Vale O Yumi Bueno y Morgana La juega de vez en cuando Pero no tiene un KDA Excesivo Ni nada O sea Es una Morgana Muy normalita Vale Lissin Me lo quitaría Lissin fuera A este le han baneado Lissin Y ha jugado Harban Para que lo tengáis en cuenta ¿Y cómo le ha ido al KDA? ¿Cómo le ha ido al KDA con Harban? Con Harban ha hecho un 6-2-17 La que ha ganado Vale Luego ha jugado En la primera ha jugado a A A Sibana ¿Vale? Y ha hecho un 7-3-11 Luego ha jugado a Jarban Y ha hecho un 6-2-17 Sí Y luego ha hecho un 5-5-7 A ver Bueno Un típico al Jarban diría yo Típico al Jarban Sí Jarban medio Lo que pasa es que seguramente Haya jugado a Jarban Porque le hayan hecho dos baneos Lissin y Sibana ¿Vale? Lissin y Sibana Sí Con Sibana tiene un 76 El 76% de winrate Yo Sibana no querría verla Porque me parece un personaje Muy duro para luchar contra él Vale Pero puedo sobrevivir Si no se puede ¿Sabes? Vale Lissin barra Sibana Vale Tengo por la que hay en Afelios Y bueno Más que Afelios También Sibir Vale Historial Con Afelios Ha ganado una Y ha perdido otra Con Sibir La ha ganado No tiene maestría Ah sí No 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 tiene maestría Con Afelios Y tiene Un 57% De winrate La suele ganar Con Afelios La suele ganar De 83 partidas 57-83 Es buen winrate Afelios va afuera Vale Por Sibir Que tiene también puntitos Hola Buenas Como veas Vale Sí, sí Pongo Afelios Barra Sibir Y lo vamos viendo Afelios Barra Sibir Vale Leblanc Dilo ¿Leblanc? Leblanc Y Yasuo Se ha jugado Madre chavales Tengo Frosties Madre Qué gozada Tú Los Frosties Están tan ricos Dios Con Azuquita Madre Oh my god Yes Escucha El top juega Garen Y Yasuo Y el medio Juega LV Y Yasuo Garen Yasuo Fuera Yasuo Fuera Venga Yasuo O Garen Yasuo O Yasuo Leblanc Vale Pero ¿Cuáles vamos a hacer Los BAM Primero? ¿Nos tenemos Medialmente claros? A ver Yo los tengo Apuntados Todavía del orden No ¿Vale? Son Yasuo Yumi Morgana Lissin Sibana Afelios Sibir Y Garen Esos son los campeones potenciales Que nos pueden dar Problemas Entonces Yo quitaría Yo quitaría A Yasuo En el primer bracket Vale Yasuo Fuera ¿Vale? Luego podemos Podemos quitar Ese Lissin Porque Ese Lissin Tiene muchos puntos Sí, sí Lissin también Y un Lissin bueno No lo que Vamos a jugar 4-5 El Manu no va a jugar al final ¿En serio? Si juega Se acaba de ir No lo sé No Me va a escuchar Como no juegue No sé Yo pues no vuelvo a contar con él Ya está No, no, no Obviamente Si se va a afectar No joda Pero en serio Espero que no Pero se ha ido No sé Se habrá ido a lo mejor A otro grupo A hablar con algunos chavales Yo que sé Bueno Vale Yasuo Lissin Y nos queda Quitarle directamente Así van a la jungla Y dejarla a la jungla Así Pick ganador Y nos hemos quitado El medio Y el Y el jungla Y después podemos Depende de los piqueos De ellos Ver Yo diría que Lo primero Lissin Si Vanna está ahí A ver que A ver que Pensamos Lissin seguro Lissin seguro Espérate Aguanta el tiempo Porque Porque tú Manu O sea Perdón Walking Tú a Sibana La puedes conterear No es que la pueda conterear Si no es que la contereo No Sino que luego en jungla Es un incordio para todos Ya También te digo Bueno es que era buena Sibana No Era buena Sibana Afelios Sibir No sé Afelios me da más miedo Que Sibir Garen Tú ahí en top ¿Cómo vas contra un gare? Megadelo Lo han maneado ellos Vale Garen fuera Pues queda Yasuo, Yumi, Morgana Afelios y Sibir Joder Y ese top ¿Qué va a jugar tío? Ese top ¿Qué va a jugar? Pero si Pero hay que banearnos ¿Por qué me quitan Nautilus? Yo me he quitado a la Sibana Nos quitarás Venga, venga Si van afuera Ya no tienen No tienen jungla Ahora vamos a coger Morgana Vale Entonces a Yumi Nos da igual Sí Y queda Afelios Afelios Sibir Y ya ¿Qué pideó? Alguien me quita algo ya Eeeh Piquéate un counter Un counter de mi Morgana ¿Cómo usted? No lo sé Leona ¿Leona? Pues Yo voy a piquear V, ¿vale? Vale La tienes abierta Júgatelo Vale Si ahora Drogs no piquea Estamos fuera, ¿no? No Jugamos igual ¿En serio? Sí ¿En serio? Bueno ¿Vas a pedir? Bueno Tienen sus dos mejores personajes en bot Yo no digo nada Entonces si Manu no elige con qué jugador juega No lo sé No sé lo que va a pasar si no elige Si no elige, no lo sé No lo sé Porque tú te caíste habiendo elegido Yo creo que no Supongo que nos rendirá en la partida Sí ¿Por qué ha ido, tío? Seguramente Casi prefiero que no hubiese piqueado, tío ¿Ha piqueado o no ha piqueado? Sí, sí, ha piqueado Pero no va a jugarla, te lo digo yo Pero escucha Yo no creo que tenga la poca decencia de no jugar Y venir aquí y después a hablarnos Vale, los picks No, 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 no No queda más Que Banea algún top Algún mid Leblanc, Leblanc Banea Leblanc, sí Y que era el otro, ya subo Ya está baneado Ya subo, lo he baneado Y que había más, tío Había uno más Sí Pues era el otro, tío Vamos a hacer Propiedades Vale Vale ¿Vale? Vale Yo creo que puede que el Drogs esté hablando con su chica o con alguien, ¿no? No sé Sí, sí, está hablando con su chica Seguro, ya te lo digo yo ¿Qué? ¿Tienes periodo bien? No No Nada Otro Otro Mordecai Cerco Y Yone Blay Me ¿Por qué de Yone? Ese Bueno Creo que Más que en Bajula, tío Yone Se ven bajo un lado Mario, ¿cuál es tu? Duelo A ver chavales, runas, tal Ok, pero dale Voy con demolición Y regresación Con las dentitas Y pérdida Pues no está mal comunicación Ninguna Si la que va a comer, la que va a ser ¿Tú crees? Si pingueamos en el mapa, puede que no Pues Pero no está en cuestión seguro Tío, además yo tampoco sé si mira a los pinguejos este A lo mejor está atacando Hermano, nos ducharemos a tope Como siempre, bro A tope Vale, me acaban de estar los frostys, chavales Están muy buenos Están muy buenos, bro Por la raza Madre de dios, ¿cómo me los estoy bajando? Tú, hay un Hay unos cereales, tío Hay unos cereales, tío Que compré una vez, tío Que son americanos Americanos o ingleses, no lo sé Tienen unas nubecitas, tío Oh, sí Sé cuáles son Sé cuáles son, tío Me lo pedí una vez en uno de estos sitios donde vas a... Sí, los cereales, ¿no? Sí, sí, están buenísimos Pues tú, yo encontré el sitio donde me los vendían, tío Y tenía alguna caja en casa, pero eso es puta caloría en vena, tío Má La caloría buena, tú Claro, cabrón ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ahí, dulcecito, rico de puta madre Con leche, madre No me los tomo a melo Tío, pierdes mucho, tío Sin leche, pierdes mucho No va Má 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 Que venden de mierda de eso También La leche de coco, tú Tú no vas a probar de... Yo tengo leche de coco, de avena... Má Yo la voy probando y hay algunas que te iran ¿Qué haces? No te comas esto, gato Que son cacahuetes, tonto el culo Ya no son cacas Me digo así, tal cual, es la de almendras, tío Sí, sí, la almendras está muy buena, pero es que la de coco está muy buena Guau Y hermano, en Atocha hay un siringuito de estos de máquina Que vende uno Que es un café con ingleses Que me cojo cada tres de mañana Si está, tío, momo Y eso que es un poco más sobre eso que es la máquina Pero es que... La verdad que cuando me toca de mañana y me levanto y digo Ah, bafate con mi cafecito Vale Vale Te conozco ya, entonces, sí Te vamos a explicar todos Gracias Vamos allá, chavales, vamos a fuego Tenemos la luz y la oscuridad Somos luz y oscuridad, tío Chavales Yo veo invade, eh Yo veo un paso invade que flipas, de hecho No sé Tienen una Q Y un tauntecito Un coño riquiño Yo empezo con la W Y una con... Con la esta Yo no sé si empezar con la E O con el stun directo Con la E podemos stunear cuando se estén yendo Eso es un caso Yo me voy a coger la E, yo creo Por si se van Yo creo que deberías pillar la U, ¿no? No, tío, porque si me lo encuentro sin más Es mejor la comprar Pero si no me lo encuentro y nos vemos Y empiezan a oír porque se ven mal Yo podría pillar a uno Si yo pillo a uno y ya lo pilla a nadie también ¿Sabes? Vamos a invadear Vamos a invadear Sin contar con Manu Que yo creo que no está Eh... Si es que... ¿Cómo lo quieres hacer, tío? Ahí cae... De un garra a garra No ir tan deprisa No ir como antes Sabes que hemos que invadear El problema es que cuando hacemos un invade Me obligáis a sacarme la Q, tío Y en la funga luego no voy tan rápido Y esa depresión necesita la ayuda Vale, pues vamos pasivo Vamos pasivo entonces Sí, sí, sí Que le invades con... O sea, si... Si me saco la Q Ya... Voy más lento en la jungla Y ya no llego... Ya no llego al gank arriba rápido Y... Y luego, claro Obviamente tampoco llego al gank abajo después Porque voy mucho más lento Cuando llego al gank de arriba Voy tocado, sin vida Si lo hacemos así Yo llego perfecto al gank de arriba Llego con toda la vida Para entrar y con nivel 3 Antes de que ellos lo cojan Bueno... Igualmente me cojo la E Vale, pues... Me cojo la W entonces Cógete el palo que tal vez le cogen en línea Vale, vale ¿Valú también la has comprado? ¿F***? Y esta es esta, yo creo Si esta es esta, si ha dicho que no sabe si va a jugar No sé, a mi me toca la moral esta Pues a ver Yo sé que me ha tocado tanto los huevos Que los bloquearon en WhatsApp Tío, madre... Que esa mierda, tío Ojo Guarden en medio, guarden en medio Si, pero como has llegado a guardear aquí ¿Desde donde? Desde abajo ¿Desde donde? Ha entrado... Ha entrado a Felios tú Ha entrado andando por aquí Ha hecho pum, pum Y te ha guardado ahí Ah, vale No, yo no lo he visto No lo he visto, no lo he visto Me he quedado rayadísimo tú Digo, what? Ha entrado a Felios andando He visto, he visto No, yo no lo he visto Estaba mirando a otro lado entonces Digo, que problema tienes Si ha entrado a Felios descaradísimo por ahí a patas, ¿sabes? No, no, no La no ha entrado a Felios Con la poñita haces mi escudo, ¿no? O sea, no tanqueo yo y ya está No, no, no Yo con esto no hago escudo Lo hago con la siguiente Con la E Pero empiezo con la W porque con la lluvia de cuchillas y demás Nos lo hacemos muy rápido Venga, ya podéis iros Gracias, chicos Morgana era, ¿no? Si Si Está aquí Ya está en nivel 2, no me voy a meter A ellos van a llegar antes, ¿eh? Me ha dejado fuera de rango, tío Hola, me ha robado el rojo, ¿sabes tú? Hola, me ha robado el rojo, ¿sabes tú? Claro, me ha entrado allí Cuidado, p*** Mamacita No te hace incómodo Cago en la leche No te matamos Te matamos Te matamos Y después ¿Vale? ¿Vale? Deberías irte a base, porque ahora sí que te matas, eh. ¿Vale? Ya estaba jugando con los minions. La felix suele estar mucho por aquí. Hay que farmear, chavales. Hay que farmear. Sen está aquí, tío. Vamos, no me jodas. Se ha paseado por mi jungla, en serio. El puto Sen. ¿En serio me está haciendo un invaded Sen? No lo puedo creer. Cuidao, cuidao. Si se vienen arriba podemos intentarlo, eh. No, no puedo. Me han explotado la bomba. No puedo entrar como siempre. ¿Qué borde ha bordeado ahí? Sí. Ha muerto un enemigo. Ha muerto unos diarios. No. 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 Morde posteando muchísimo Vale, estoy yendo No, 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 si no viene nadie Tiene nivel 6, eh, lo mismo palmamos, pero vamos a intentarlo No ha visto No te metas, no te metas, no te metas Si después vacilar, le espero, eh ¿Me vacilas? Sí Vale, no sé dónde está el medio Vente, 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 ¿podemos? No, 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 no podemos Joder, bro No, si no es eso, es que Zen también viene Ah, ok Ese movimiento que ha hecho ha sido teniendo muy claro que Zen venía, ¿sabes? Vale, me posea todo esto, yo creo que se va a ir Cuidado, cuidado No sé dónde está Morde Morde en medio Morde han hecho cambio, vas a enfrentarte a Yone No, 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 Yone sigue estando en medio Madre, es que ese Aphelios ahí entrando por detrás, ¿qué coño hace? No veo, Aphelios para 3-0, chicos, hay que tener cuidado No sé dónde está Morde Se está haciendo Estoy llegando Me ha matado, me ha clavado, ¿eh? No llegamos Bueno, espérate que no palme, es una tontería Qué chido está aquí No, y el tío lo juega bien, ¿eh? Sí Ojo, ¿se ven por aquí? Vale, está en el heraldo, ¿eh? Está en el heraldo, seguro Tiene camino, pero Yo no puedo perder, míralo Yo no puedo perder esta experiencia, pero me está sacando por mí No, yo no puedo perder, míralo No, yo no puedo perder, míralo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Morgana en River Quitando a Warty seguramente poniéndolo ¿Tenéis ulti? ¿Tenéis de todo? Yo si Yo de todo no, flash y heal no tengo Pero lo demás si Pues yo que sé Entrarle Nada, ya nada He fallado la E 30 segundos para Drake Joder Joder Bueno Buah, tío El Sen está en topaz, tío, está ahí, o sea, estaba ahí al lado ya, o sea, antes de tirarse la ulti estaba ya Surprising Un dragón Sí, claro, ahora lo van a forzar, obviamente Vamos, Manu, ¿qué pasa? Me bloquea, ya está Oh tío, me va a matar el chupapollas este, tío. ¿QUÉ? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Se llevó, se llevó. Cuidado el chasero, eh. No me lo puedo creer, chaval, no me lo puedo creer, chaval, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, chaval. Se ha ido a uno de mira, tío. Tien por culo. Baja, John, eh. No, 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 no. Venga. Venga. ¿Qué? Bien, gente. Si, pero a mi me ha parado, yo no podía ya hacer otra cosa Vamos a hacer su render ya Si, para lo que nos queda Para su render ya No puedo intentar una puta mierda de partida así, me niego Y se puede ir corriendo para su noche Estoy bien, estoy bien No se puede ir Oh, las estrellas en el cielo ¿Pero por qué no se rinden? Yo no le he dado No, 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 no GG Wellplay Ay, tío, de verdad, que vaya puta mierda ¿Qué es esto? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo abro? Pues el botín A ver, ¿orbe? ¿Dónde estás? A ver, ahora abrimos ¿Guardian, Demacia, Vice? No me gusta ¿Entrada de Clash? Justicia garantizada Ancestruinio Y Gono de Estandarte de León Oye, perdonad chicos, voy a abrir el segundo Mejora de experiencia de 3 victorias Dama Oye chicos, una preguntita Dime ¿Dónde están mis... Mis... A mí me ha tocado la gema Que me cago en tu puta vida Ojito, ojito, que me ha tocado Miss Fortune, Ciudad Sin Ley, fragmentos A mí me ha tocado... A mí me ha tocado... Pantheon... Exterminador ¿Qué va? Madre, tú En un cofre selecto tú Me toca llorar que es terminador Otro cofre selecto Y otra ya Ma Ya tengo 3 skins Y me abro otra vals Cuidado de la manto de los perros Come mierda Y cien meses Yo voy a... Yo voy a... A rolear Porque tengo 3 A ver qué sale tú A ver, a ver, voy, voy Tanquense, emperador de la moneda Tú Sí que estoy en directo Tú la peñita se va aquí sin decir nada Sí, tío Sí, tío Toma, tú Te comparto la pantalla Para que haga suerte A ver Vamos a verlo A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver Maestro G Espada cósmica, tú Espada cósmica Me he faltado ya Que... Bro, yo voy a ir a cenar y... Y voy a... Eh... ¿Cómo se dice? Y luego voy a darle al no más Sí, sí Más feliz Más feliz Venga, bro, pues... Avisa cuando te... Yo a ver si te termino y te avise Vale A igual, tú Me he dejado esto puesto todo el rato Bueno, chicos Que... Gracias por ver la transmisión Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego